¿Cómo están? Soy Evelyn. Vine de nuevo aquí al Hospital Nacional de Chimaltenango. Se recuerdan que el 19 de enero de este año realicé una fiscalización por compras sobrevaloradas e inútiles, incluso como los sillones para masajes, casi por 68 millones de quetzales aquí en el Hospital Nuevo de Chimaltenango. Hoy estoy llegando porque, como siempre, agradezco a quienes me escriben. He recibido una serie de denuncias. Les voy a enseñar. Aquí las imprimí. Ya se las voy a ir contando. Miren, todo esto imprimimos en mi oficina de todas las denuncias que me van llegando a través de las redes sociales sobre la atención, lo que está pasando aquí en el hospital. La verdad es que no traigo una sola fiscalización. Este hospital es nuevo. Fue construido gracias a una donación de un país amigo, gracias a esos recursos. Hoy el departamento de Chimaltenango cuenta con un nuevo hospital, pero resulta que estaba administrado por un doctor, un médico, que después fue capturado, el doctor Gerardo Fuentes, junto al viceministro de hospitales, que por cierto no me queda claro si el señor ministro de salud, el doctor Francisco Coma, ya nombró a un nuevo viceministro de hospitales, que se encargue de todos los hospitales. Esta es la entrada del hospital nuevo de Chimaltenango. Hay bastante gente aquí esperando para su ingreso. No voy a entrevistarlos porque algunas veces a las personas no les gusta que uno los exponga y yo creo que también es un poquito una falta de respeto. Pero voy a ingresar al hospital. Quisiera que me acompañaran a verlo por dentro porque fue inaugurado el 20 de febrero de este año, 2023, y me dicen que ya están cambiando los pisos. Les voy a leer en las áreas que dicen que han levantado y que están levantando el piso. Entonces no sé si hubo inundaciones, no sé si el piso que pusieron fue un material que no era el mejor o por qué. Tampoco me aparece en Guatecompras, no sé si es garantía de la empresa constructora que el piso que pusieron tal vez no sirvió y necesitaron cambiarlo. Esas cosas son las que necesito que me consulten en labor y parto, en sala de operaciones, en camamiento de mujeres, en ginecología, en los pasillos de farmacia. Son las áreas que me están diciendo que están cambiando los pisos. Luego, también se recuerdan que he estado fiscalizando a estas empresas que aplican y desinfectan, esterilizan los intensivos de distintos hospitales. Una de ellas es la empresa Pacto Ambiental S.A. y la empresa Ecovapor S.A. Estas empresas, las dos ya las fui a denunciar, incluyendo al ministro de Salud la semana pasada al Ministerio Público, porque entre otros delitos, aparte del fraccionamiento, han trabajado y han prestado sus servicios sin una licencia sanitaria. Está documentado ya en el Ministerio Público, vamos a presentar incluso algunas ampliaciones de esta denuncia, porque al parecer nos faltaron algunos detalles, vamos a ampliar esa denuncia. Y la empresa Pacto Ambiental, hasta en julio de este año, recibió todavía 1.588.000 quetzales por aplicar el vapor y desinfectar estas áreas aquí en el hospital. Luego, se recordarán ustedes que vine a hacer esta fiscalización en donde me atendió el doctor Gerardo Fuentes por los 68 millones de quetzales. Quisiera saber si recibieron todo el equipo que compraron en su momento. Y en ese día que yo vine a fiscalizar, estaba a la par del doctor, quien ahora es, y dejaron aquí, como directora interina, la doctora Tatiana Gómez Zamora, creo que era doctora. También he recibido muchas quejas de la unidad de atención al paciente que está dirigida por Ángela Montúfar Rangel, por la asesora jurídica de la directora, la licenciada Carla Xiomara Guzmán Sánchez, y resulta que el mismo jefe de compras que firmó por esos 68 millones de quetzales que se compraron en productos sobrevalorados, en equipos sobrevalorados, sillones para masajes, 7 millones de quetzales gastaron para comprar sillones de masajes. Vamos a ver si todavía existen los sillones para masajes también. Ese mismo jefe de compras, Luis Estuardo Solorzano Vélez, sigue fungiendo como jefe de compras en esta unidad ejecutora. Ustedes se recordarán, yo que sé que doy muchos datos cuando fiscalizo, pero ustedes saben que me gusta llevar toda la información a una fiscalización, que en enero de 2023, el 19 de enero que yo regresé, que yo vine por primera vez, perdón, el 19 de enero encontré que se habían gastado 35 millones 376 mil quetzales. Oigan, de esos 68 millones de quetzales hubo 35 millones 376 mil quetzales que se gastaron en 338 monitores de signos vitales que estaban sobrevalorados. Se gastaron, se compraron 338 monitores de signos vitales, se compraron 16 monitores fetales, se compraron 47 monitores de signos vitales, funcionamiento simultáneo de parámetros. Pues a pesar de que se gastaron esos 35 millones de quetzales, todavía el hospital sigue comprando en compra directa, ¿qué creen? monitores de signos vitales. Aquí están, miren, se compraron, se gastaron 51 mil quetzales en monitores de signos vitales, en compra directa. Aquí aparece también otra compra directa por monitores de signos vitales por 54 mil quetzales. Aquí dice compra directa. ¿Cuál es el arrendamiento? Es el arrendamiento, perdón. ¿Este es arrendamiento también? A ver, se compró un monitor, voy a corregir, se compró un monitor, es que como dice también arrendamiento aquí abajo. Voy a corregir, se compró un monitor por 51 mil quetzales y todavía se está arrendando otro monitor de signos vitales por 54 mil quetzales. Entonces, el proveedor se llama Jormar S.A., el del arrendamiento. Entonces, ¿por qué se está arrendando monitores de signos vitales y por qué se sigue comprando otro monitor de signos vitales por 51 mil quetzales? Si tenemos que se habían comprado, vean la cantidad, 35 millones 376 mil en monitores. 338, les leía, monitores de signos vitales, otros 16 de monitor fetal y otros 47. Y todavía se sigue comprando más en monitores de signos vitales. Esto no lo entiendo. No sé cuáles son las especificaciones, quisiera saberlo. También aquí hay otro monitor por 23 mil quetzales. Hubo ofertas más baratas. Por ejemplo, hubo ofertas de 17 mil quetzales 16 mil quetzales y 7 mil 500. A ver, explícame porque creo que me confundí. Estos dos son arrendamiento. A ver, lo que se está arrendando es por 51 mil quetzales uno y 54 mil quetzales el otro. Y lo que se compró fue 23 mil quetzales un monitor y fue la oferta más cara. 17 mil quetzales era un precio, otro ofertaba por 16 mil quetzales y otro ofertaba por 7 mil 500 quetzales, pero se optó por la oferta más cara, que fueron 23 mil quetzales. Una de las quejas que estoy recibiendo, si quieren entramos, vamos a pasar y les voy platicando. Buenos días. En lo que solicito, permiso para entrar. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Soy la diputada Eveli Morataya. Vengo a fiscalizar. Muy bien, permíteme, solo voy a denunciar su... Gracias. Muchísimas gracias. Vengo a fiscalizar. Gracias. Permíteme, señor, solo necesito... Gracias, señorita. Gracias. ¿Su nombre, su DPI? Ya, de dónde viene. Solo dejé mi DPI en el auto. Ok, me denle ya para su nombre, no hay problema. Perfecto. ¿No traigo a mi mano el DPI? ¿Puedo mandar a que lo anoten? Acá viene. Es que tampoco traigo mi teléfono para tener el número. ¿Tú no lo tienes ahí a la mano? Bueno, ¿dónde están los tontos? Ahí no me está bien. ¿Las puede dejar? ¿Las, por favor? Ahí están los atiendas, señores. Permítame. Estoy anotando los nombres de ustedes también. ¿Por qué no las dejan entrar? ¿Por qué no las dejan entrar? ¿A qué vinieron? En la emergencia porque se quebró el bracito. A ver, deme su nombre y yo lo voy a preguntar ahí adentro porque es... ¿Qué es lo que vinieron a hacer? ¿En lo que me traen mi DPI, por favor? Fíjese que él entró en la emergencia y del día jueves no tengo respuesta. Solo me dicen que está bien, está bien. Pero no me han dicho si lo van a operar, dijeron, pero no me dejan entrar con la trabajadora social. ¿Usted quiere entrar con la trabajadora social? ¿Y viene? Está viniendo desde el jueves. Yo soy diputada. El día jueves lo dejé a medianoche. Me salí de emergencia. ¿Cuál es la respuesta que le dan? Porque yo quiero saber si lo van a operar o necesita clavos o algo. Quiero hablar porque yo soy... Por eso, pero ¿cuál es la respuesta que le dicen a usted que no la atiende la trabajadora social? Sí, espero hasta las once y media para información... ¿Y la trabajadora social a la señora no sabe? Dice, madre, que esas cuestiones de atención al paciente. Sí, que sea ya salen al paciente. Allá, ah, bueno. Vamos a regresar. Lucy, ¿ya trajeron mi DPI antes de entrar? Mi DPI estaba en mi... Ah, está en mi monedero. Aquí está. Perdón. Voy a presentar. No se vaya, yo la voy a apoyar. Voy a apablecer. No me acordaba que traía mi DPI a la mano. Ya vieron, aquí está. Ah, perdón. Aquí está mi DPI. Pero no se vaya, señora. Voy a entrar yo con usted por atención al paciente. ¿Cuál es su DPI, Lucy? ¿Cuál es su DPI, Lucy? No puedo salir. Gracias, señora. ¿Quiere que deje mi DPI aquí? No, madre, se lo puede llevar. ¿Me lo puedo llevar? 24, 30, 57, 3, 34, 12, 12, 12. 24, 30, perdón. 57, 3, 34, 12, 12, 12. ¿Y Luis Fernando qué se me hizo? Luis Fernando. ¿Cuál es? Sí, es que se me había olvidado que lo traía ahí a la mano. A ver. 25, 89. Ajá. 3, 09. 3, 4, 0, 1, 0, 1. 3, 4, 0, 1, 0, 1. Ok. Solo el mío lo vamos a guardar. Una de las quejas que tengo justo es esta de atención al paciente. Ahorita les voy a platicar. Qué bueno que voy a apoyar a la señora para que sepa de su hijo. Es una señora que está muy preocupada por su hijo porque ahorita que es época de antorcha, su hijo tuvo un accidente y lo único que le dicen es que está bien, está bien, está bien, pero no le dan más información. Bueno, hasta luego. Entonces, y les quiero platicar. Miren, aquí cambiaron al director. No lo cambiaron. Al director lo encontraron que cometió algunos delitos y lo capturaron. Y ahora está llevando un proceso, enfrentando a un proceso legal por esta sobrecoración. Solo voy a regresar allá con la señora. Aquí hay señal. Entonces hizo una, pues no sé qué pasó, si hubo reestructuración o qué pasó acá adentro porque no lo sé, por eso vine. Pero las denuncias que tengo es que aquí ha habido mucho abuso de poder. No lo sé, no estoy acusando a nadie. No me gusta llegar a acusar a nadie, pero sí recibo las denuncias. Si ustedes me escriben, confían en mí, me mandan denuncias, pues yo las atiendo y por eso es que regresé. Pero dicen que hay mucho abuso de poder entre tres personas que están manejando el hospital. La directora interina, Tatiana Gómez Zamora. La unidad de atención al paciente, que es básicamente lo que va a regresar ahorita, que está manejado por la señora Ángela Montúfar Rangel y la asesora jurídica de la directora, que se llama Carla Xiomara Guzmán Sánchez. ¿Qué es lo que me dicen? Y aquí también está el jefe de compras, que ya les digo que estuvo antes firmando las compras de los 68 millones de quetzales. Este señor que firmó las 68 millones de quetzales sigue siendo el jefe de compras de este hospital. Luis Estuardo Solorza Novelis. No estoy acusando a nadie de las personas que estoy mencionando en este momento, pero si a mí me escriben con denuncias yo vengo a verificar qué es lo que está pasando y además la población, ya vieron, nadie los apoya. Si alguien tiene un accidente y tiene un paciente, nadie los apoya. Mucho del personal que está aquí dentro tiene miedo de hablar, tiene miedo de decir lo que pasa. Por eso las denuncias no las digo con nombres, desafortunadamente porque tienen miedo de despidos, de malos tratos. Ya me pasó en el hospital de Alta Verapaz, que ahora dicen que ha sufrido intimidaciones, una química bióloga y que pues ya se ha visto obligada a presentar su denuncia en el hospital de Santa Bárbara, Morales y Zabal, la encargada de enfermería, también la quitaron del puesto y la han tratado muy mal y cada vez que yo iba a fiscalizar a un lugar la gente no se atreve a hablar porque los despiden o los tratan mal o los arrinconan tanto que tienen que terminar presentando renuncias. La gente tiene necesidad de trabajo y la gente también tiene necesidad de salud. Y antes de regresar aquí con la señora, porque sí la voy a apoyar para poder darle información de su hijo, me dicen que en la unidad de atención al paciente hay mucha corrupción, que aquí en esta unidad de atención al paciente no necesita la citamente a nadie, que venden las citas, que la gente necesita atención al paciente, que necesita una tomografía, que necesita entrada a cardiología, que necesita ginecología, gastroenterología, anefrología y que aquí se venden las citas y que la gente humilde, la gente sencilla. A ver, ¿por qué la trabajadora social? Voy a solo salir para poder hablar con la señora. No la apoyamos. A ver, vamos a apoyar a la señora. Vamos a que la atiendan. Venga. Desde el jueves está aquí su hijo, ¿cómo se llama? Elvin Elías Castañón. Elvin Elías Castañón. Mire, yo soy diputada, soy Evelyn Morataya, estoy transmitiendo en vivo. No sé si a usted le molesta, que lo va a ver la gente, lo va a ver. Sí, me molesta. Si no le hay ni hijo. Sí, vaya. Entonces, yo la quiero apoyar, pero solamente le estoy compartiendo que yo estoy haciendo una transmisión en vivo para que después usted no se va a enojar conmigo. Pero yo sí la quiero apoyar a saber de su hijo. Entonces, voy a anotar el nombre otra vez para que no se me olvide, porque luego se me olvidan los datos. Usted es Olga Yolanda Patzán. Elvin Elías Castañón. Patzán. ¿Tuvo un accidente y la trabajadora social no le da información sobre su hijo? Sí, porque ya pasé aquí, pero me dijeron que... A ver, ¿y aquí dónde se toca? Ahí con la señora. ¿Acá? Sí. ¿Abre la ventana o cómo funciona? Sí, abre la ventana. ¿A ustedes los están atendiendo en unidad de atención al paciente? También hay otro compañero aquí. ¿No les están dando información? No, no, no. ¿Desde cuándo están esperando? Hasta las once y media. Hasta las once y media. Pero cuando abren a las once y media, ¿sí los atienden? Sí. ¿O no los están atendiendo? Como aquí tenemos un caso. O sea, salieron a caer, pero me pidieron robadores de sangre. Ajá. Entonces, por la imposibilidad que tenemos económicamente, no los puede conseguir, me dijeron que también de donar leche. ¿Donar leche? Ajá. ¿Por qué tiene que hacer donación? Porque... Porque... Ella tuvo una cesárea. Así es. Y le están diciendo que no la dan de alta, sino dona sangre. No donan sangre o leche. Miren ustedes. Aquí... A ver, explíqueme pues, porque me está diciendo el señor que no dan de alta a su... Buenos días, ¿cómo están, sola diputada Beli Morataya? Me están diciendo el señor que su esposa tienen que darla de alta. Su esposa dio a luz. El miércoles. El miércoles pasado. Dio a luz a un bebé. Dos. A dos bebés. A dos bebés. Ajá. Ok, a son mellizos. Me dicen que... Lo que pasa con ella es que a ella le transfundieron sangre. Y como aquí nuestro banco de sangre no se puede quedar sin sangre. Pero cuando él me dijo que no había conseguido donadores, pueden donar lechitas. Y ella ya está donando la lechita. O sea, solo hay que esperar que termine porque aquí las salidas se dan a las once y media de la mañana. O sea, desde el miércoles pasado tienen a la mamá que tiene mellizos. No, pero ella también se quedó porque era preclámica. Y aquí tenemos que entregar a los pacientes hasta que ya estén estables. Pero ustedes están obligándole a que done lechita. No, obligando. No es que es un requisito nada más. Porque hay... Pero si ella tuvo mellizos, pues. Imagínese si le toca donar leche y si son mellizos todavía. Sí, pero ella estuvo de acuerdo. O sea, aquí no se... No, pues si ni modo. Si la gente tiene que estar de acuerdo. ¿Y si qué hace? Si aquí uno tiene que hacer lo que ustedes digan. No, aquí a veces se hacen convenios. Pero a ver, mire, pues. Yo creo que estamos hablando de gente que es muy humilde. Y si una mujer, una mamá tuvo mellizos y para poder darla de alta todavía tiene que donar leche con mellizos. También tiene que alimentar a sus mellizos. Yo entiendo que hay situaciones que hay que cubrir, pero creo que también hay convenios que hay que ver si se modifican. Porque una madre humilde que tiene mellizos para poder sacar a sus hijos de aquí del hospital todavía tiene que quedarse donando leche. Pero igual ella tendría que venir todos los días porque un mellizo fue ingresado a la intensidad. No es por eso, pero una cosa es que ella regrese por atención al hijo. Pero es que a ella la salida se la dieron hasta el día de ayer, salida de parte del médico. Porque como le digo, ella era preclántica. Ok, eso yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué no se puede ir un bebé. El señor aquí está diciendo que nosotros la estamos reteniendo por la leche. Pero es que tal vez ella es lo que eso entendió, entonces no están explicándole bien. No, no, no. A ese le dijo... A ver, ¿qué fue lo que le dijeron a usted? Ayer me dijeronle que... ¿Me entiendes? Solo me dijeron ayer de que si sea sangre o leche. Si no tengo posibilidad de donadores de sangre, pues donar leche. ¿Y si no, no la daban de alta? No, no me dijeron. Es el único requisito para que ella pueda salir, si dona leche o dos donadores de sangre. Hoy sí, ahorita sí ya la van a... ya puede salir. El señor está diciendo que incluso aquí hay normas de que no pueden entrar a ver a la paciente. Pero nosotros somos conscientes. El día sábado yo lo dejé ingresar a él y le dije, vaya a ver a su esposa porque entendemos que tiene cuatro días de no verla, vaya a platicar con ella cinco minutos. Y el señor prácticamente está dando a entender que la estamos reteniendo y no es así. Bueno, miren, hay muchas injusticias que pasan en los hospitales y tengo muchas denuncias de aquí de la atención del paciente. Tengo bastantes denuncias que me han llegado a través de las redes sociales y por eso vine, para poder saber qué pasaba. Porque puede que algunas denuncias sean reales y otras no, pero por eso hay que venir a trabajar. Entonces, yo le explico lo de él. Perfecto. Porque ahí la salida de parte del médico fue hasta el día de ayer. Ok. Dicen que el día de ayer la dieron de alta y hoy se la van a llevar a su esposa. Bueno, hoy se la van a llevar... ¿A qué horas ahorita? A las once y media. Once y media. Incluso de ese cuento. O sea, nosotros somos conscientes y dijimos, no ha visto a su esposa en tres días, que pase a verla. Bueno, se lo agradezco muchísimo. Ahora, tenemos aquí otro caso, señorita, de la señora Olga Yolanda Paxán, que me la encontré ahoritita en la entrada, que dice que su hijo ingresó el jueves pasado. Parece que tuvo un accidente porque es de la época de antorchas. ¿Fue en moto que tuvo el accidente? Sí, él estaba corriendo cuando se cayó y se quebró la manita. Se quebró la mano corriendo por la antorcha y es el joven Elvin Elias Castañón. Dice que ella no, desde el jueves pasado, no le han dado muchas noticias del estado de su hijo. No, porque toda la información me dan y yo quiero saber qué es lo que van a hacer a mi hijo, lo van a operar. Y que la trabajadora social no le da cuenta. Que esperen aquí, que dice la trabajadora social, ya viene el orden aquí, hasta eso entramos. ¿Quién es la trabajadora social? No, yo no soy trabajadora social. No, pero eso, ¿cómo se llama? Perdón, la trabajadora social, ¿no sabe? No, y no tiene nada que ver con trabajo social, con trabajo social, solo se tramitan ya las órdenes. Yo le expliqué a ella por qué el médico a veces no deja orden del material, porque él es un paciente de traumatología, ¿verdad? A ver, voy a anotar acá. Luis, pero ayúdame con... Él es un paciente de traumatología y a veces tenemos que esperar que la fractura desinflame para que el trauma diga, necesita tal material. Es lo que yo le expliqué a ella. Su paciente aún puede estar inflamado, por eso el médico no ha pasado. Por eso el médico no ha pasado aún. La orden, yo le expliqué a ella. Cuando la orden no llega a nosotros, que es una orden así, mire, dice trabajo social, ya se lo damos ahí. ¿A usted ya le explicaron eso, todo eso? No, pero yo quiero ver a mi paciente, si del día jueves, yo no lo he visto a mi hijo, solo lo cambié. Ahí no puede entrar, ¿cuántos años tiene? ¿A qué hora ingresó su hijo? Él entró el día jueves a las 2 de la mañana, trajeron los maestros, mismos los maestros lo vinieron. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 13 años. ¿13 años? Entró de emergencia. ¿A las 2 de la mañana? Sí, pues, entró él, y yo lo cambié, le puse la bata y todo, y usted se puede retirar, aquí no puede cuidar a su paciente. Bueno, eso es normal, ¿verdad?, porque es un paciente, y que lo cuiden. A ver, ¿qué días hay visitas? Martes y jueves. Hoy es lunes. Ajá. Mañana hay visitas a la luna. Mañana dice que podría entrar a ver a su paciente, porque las visitas son martes y jueves. ¿Martes a qué hora? A las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde podría... ¿Usted podría venir mañana a las 2 de la tarde? Dicen que las visitas son martes y jueves. Como usted lo ingresó el jueves, entonces, pues, hasta mañana martes, que sería el día que usted podría venir, tiene que traer un DPI, y a las 2 de la tarde la tienen que dejar entrar. Yo le voy a dejar mi teléfono a usted, para que me llame si no la quieren dejar entrar. ¿Me parece? A ver, le damos mi número, mi número del Congreso. Le voy a dar una hojita aquí, mire, para que lo anote. Gracias. Perdone, perdone, me detiene, disculpe. Me dio un papel. Ah, aquí le damos. Ah, bueno. Gracias, muy amable. ¿Tiene usted su número también? Sí, pues, así no es así. A ver, mire, mire, pues, yo soy Evelyn Morataya. A las 2 de la tarde, día martes, las visitas son martes y jueves. Entonces, dicen que traen que traer un DPI, ¿tiene usted su DPI? Sí. A las 2 de la tarde dicen que le van a permitir ingresar a ver su hijo, ¿verdad, señorita? ¿En qué área está el niño? A las 11.30, ella puede pasar a recibir información. Aquí damos información todos los días. A las 11.30. ¿En qué área está el niño? Él está en el área de llamamiento de hombres, en traumatología. Aquí está. Muy amable, señorita. A las 2 de la tarde mañana la tienen que dejar entrar, ¿oyó? Y tal vez como usted lo trajo el jueves, en la madrugada, y las visitas, pues, dicen que es el martes y jueves, entonces ya mañana, primero Dios, ya le tendría que atender. ¿Entramos entonces a la emergencia? ¿Alguien que necesite apoyo va a entrar ya al hospital? Con permiso. De su bebé ya nos contaron, de sus bebés. Hoy tendría que salir. Nosotros somos gente de escasos recursos, no somos de los escasos recursos que nosotros acudimos aquí. Porque si tuviéramos bastante dinero, estuviéramos en un privado, pero nosotros ni el sueldo mínimo ganamos, y para que nos traten así. Esa es una injusticia. Esta es la realidad que vive en todos los hospitales. Pues ahí está. Gracias a ustedes que nos estén apoyando, y les agradezco. La tienen que dar de alta a su esposa, pero creo que por uno de los bebés tendría que estar regresando al hospital. Entonces le estoy dejando mi número acá a la señora. Muchas gracias. Por si no les siguen atendiendo, y yo les voy a apoyar para que los atiendan, yo con mucho gusto lo haría. Oiga. Muchísimas gracias. Bueno. Con permiso. ¿Todo bien? Nadie quiere. ¿Todo bien? Sí, tengo. Bueno. Si necesitan, yo voy a estar aquí adentro. Yo aquí voy a estar adentro, aquí en el hospital fiscalizando. Venga, porque no se le va a escuchar. Esta es la emergencia del hospital nuevo de Chimaltenango. Yo vine porque me escribieron que hay un problema con la atención al paciente. ¿Cómo se llamaba aquí? Área de atención al paciente que lo maneja la señora... Ángela Montufa Rangel. Tengo muchas denuncias que reciben donaciones y no se las dan a la gente, que la cita las venden, que cuando vienen los pacientes por sus citas no les dan inmediatamente la cita. Todas estas denuncias estoy recibiendo en las redes sociales. Y entonces... Exacto. Eso es lo que me están diciendo. ¿Quién es lo que me iba a decir? Que agranden aquí el techo. No sé si por parte de ustedes, no del hospital, no sé de qué forma. Del Ministerio de Salud tiene que ser. Ah, bien, entonces ahí sí que... Que agranden aquí para que sea más grande el área de... Porque la gente aquí sí sufre debajo de eso. Nada más es eso. Perfecto. Todo son gracias a la licenciada. Que bueno. Que bueno, señorita. Me da mucho gusto. Yo tengo a mi hermana que viaja todos los días y ella está operada porque su bebé nació prematuro. Pero aquí yo no sé si hay medicamento para el bebé, para sus pulmones, porque no sé qué doctor le dijo a ella que quería que su bebé saliera luego y tenía que pagar 20 mil quetzales. ¿Y qué doctor le diría eso? No sé, señor. Como yo hasta hoy traje... A ver, denme el nombre de su hermana y yo voy a averiguar el caso. María Magdalena Bachshak. María... Como ella es de escasos recursos, ella... Permítame, solo... María Magdalena Bachshak. 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 A ver, lo escriba de nuevo. B-A-J-X-A-C. B-A-J-X-A-C. Yo no sé si aquí dan medicamento o no hay... Ah, ya entendí. ...en el hospital. ¿Cuál será el medicamento? No saben. Como el bebé nació prematuro. O sea, ¿y quién le estará cobrando? A ver, me atiende. ¿Quién le estará cobrando 20 mil? A la familia de Griselda Ramos. Pues ella dijo que vino a recibir información sobre su bebé porque como nació prematuro, entonces no sé qué doctor le dijo a ella que si ella quería que su bebé saliera el tercer día, que tenía que pagar... Pero el bebé aquí está. Aquí está. ¿Y cómo? Bueno, pregunto por el bebé. ¿Cuál es el bebé de la señora Bachshak? María Magdalena Bachshak. Nosotros lo único que hacemos es que venimos a traer a la madre y la llevamos. Es directamente... ¿Pero qué médico puede estarle cobrando 20 mil quetzales a una... a un paciente para poder darlo de alta? Usted no le puede... Usted no le puede llamar a su... A ver, usted no me puede hacer un favor, no me puede llamar a su hermana y preguntarle cuál es el médico y cuál es la medicina que le quieren cobrar por 20 mil quetzales. Imagínense que este hospital gastó 68 millones en compras sobrevaloradas, compró 7 millones de quetzales, gastó en sillones para masajes y no puede haber una medicina para un bebé. Y luego, el señor ministro, miren qué bueno lo que me busca usted es la información. El señor ministro de salud acaba de dar declaraciones en los medios de comunicación a raíz de la denuncia que yo fui a interponer gracias también al apoyo legal de Acción Ciudadana que fui al Ministerio Público por estas máquinas de vapor, por estos arrendamientos millonarios de casi 30 millones de quetzales en la red hospitalaria del país y fui a poner la denuncia. Y el ministro dice que él no tiene nada que ver con las decisiones que toman los directores de los hospitales o las distintas unidades ejecutoras. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Miren, yo nunca entro por la emergencia de los hospitales, pero ahorita me quise registrar para que no pase lo que pasa en San Juan de Dios, que cualquier persona entra al hospital y eso pone en riesgo también la salud y la seguridad de los pacientes. Y el señor ministro siempre dice en todas las entrevistas que no es culpa de lo que pasa en los hospitales, que no es culpa de las decisiones que toman los directores, que no es culpa de lo que gastan en las unidades ejecutoras porque son descentralizadas. Entonces, ¿qué responsabilidad es la del ministro? Si el ministro gana casi 51 mil quetzales al mes, si él no tiene control de los hospitales y si no nombran un viceministro de hospitales porque no sé si alguien tiene la información que me la dé, si ya tenemos a un viceministro de hospitales porque el que teníamos está involucrado en este caso, esta estafa, de estas compras millonarias aquí en el hospital de Chimaltenango. Pero yo nunca entro por la atención al paciente ni por las emergencias y ahora pues casualmente entré para poder anotarme y resulta que estoy hablando aquí con los pacientes, solo voy a ver... Perdón. ¿No? Bueno, voy a preguntar aquí dentro, como ya tengo el nombre de su hermana, es un bebé. Un varón. Todavía no le han bautizado, no le han puesto nombre. Acaba de nacer. ¿Hace cuánto nació? Él nació hace... 12 días. 12 días. Y ella viaja todos los días, ha sido operada para venir a dejar leche. Ella trae la leche del bebé. Ella viene a dejar su leche. A darle lactancia. Ajá, pero ella está operada porque le quitaron la matriz. Y le dicen que para poder sacar al bebé necesita un medicamento que cuesta 20 mil quetzales. Sí, pero entonces, como no, ella no tiene esos recursos, entonces tiene que esperar todo este tiempo para que el bebé pueda salir del tiempo. Ok, yo voy a preguntar quién tiene este caso y con mucho gusto... Perdón, dime. A ver, yo antes estoy comprando esta medicina. Miren, será que allá adentro no hay medicina. A ver, ¿qué medicina es? A ver, Luis, pero ayúdame a ver cuál medicina. Me cuesta 300 quetzales diario. Esa medicina, ¿para qué la usa? Es para una niña que está intensivo. Diario, ya tengo más de un mes. ¿Lo puedo tocar? Frenaler. Fenaler. Ya llevo más de un mes acá, señores. Diariamente estoy comprando yo esta medicina. ¿Será que no hay medicina allá adentro? A ver, exacto. Los doctores... Vamos a entrar a la farmacia. Vamos a entrar a la farmacia. Recuérdeme, por favor, y si los usuarios que me están viendo, porque luego se me va ahí, recuérdeme que pase a la farmacia a ver si hay fenaler. ¿Le puedo tomar una foto al medicamento? Allá adentro los doctores no se ponen la mano en la conciencia que allá adentro no hacen caso a los niños. ¿Qué será lo que tiene la niña? Broncomonía, pero ya lleva más de un mes que me dicen que son enfermas, enfermas, y cuando mi niña ya la miro que está recuperada. No sé por qué ellos no me la dan. ¿Y cuántas de estas necesita? Todo eso compro diario, señores. ¿Diario? Diario. No sé si son para mi niña o es para otros. ¿Esta cantidad de medicamentos compra diaria? ¿Cuántas hay aquí? Hay cinco y una bolsa hay seis. ¿Son doce? Exactamente, señores. Deténgame, doce. ¿Doce? ¿Y cada una le cuesta trescientos o todo es trescientos? Trescientos vale cada... Esta me costó trescientos y esta doscientos cincuenta. ¿Cuánto se gastó ahí en esa? ¿Quinientos pezales? ¿Quinientos cincuenta? Diario estoy consumiendo yo esos años. ¿Será que allá adentro no hay medicina? ¿Cómo se llama su niña? Evelyn Gabriela. ¿Como yo? Evelyn. Gabriela Santos. Ese nombre no se me va a olvidar, es muy bonito. Que se ponga la mano en la corriente. ¿Cuántos años tiene su niña? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Qué dice bronconeumonía? Exactamente. Yo cuando miro que mi niña ya está mejor, no sé por qué ellos no me la dan. ¿Usted sí ha visto a su bebé? Sí, ya la estoy viendo, señor, pero sinceramente, diariamente. ¿Y desde hace cuánto está trayendo esta medicina? Ya llevo más de un mes acá, señor. ¿Un mes? Ya llevo más de un mes acá y los médicos allá adentro no se ponen la mano en la conciencia, que ellos prenden el aire acondicionado a como ellos quieran. Miren, un papá que tiene aquí a su niña, que tiene un mes de tenerla y en un mes ha tenido que traer a diario este medicamento que ya lo vimos. A ver, miren, es este medicamento que lo compra, se está gastando 300 quetzales, 550 quetzales por una bronconeumonía. La paciente es una bebé que tiene seis meses. A ver, tengo muchas preguntas que ir a hacer allá adentro. Voy a preguntar por esta paciente. A favor, señor, porque ya hay mucho. A ver, voy a preguntar por todos los pacientes. A ver. A ver, a veces también igual están nuestros bebés de cinco, de seis meses. O sea, los papás tienen que traerle la medicina a sus hijos. Sí, diario. Los papás tienen que traerle la medicina. Señor ministro, coma, venga aquí al hospital de Chimaltenango. ¿Cómo es posible que haya dinero para las máquinas de vapor? Casi 30 millones de quetzales en echar vaporcito. Y no pueden tener medicina los pacientes, son niños. ¿Cuánto, qué medicamento es este? Ahorita vamos a ir a la farmacia. Entremos a la farmacia de una vez, primero. Aquí está el que me pidieron. Es Istaprín. Mire, se me va a caer, ya se lo va a romper. Istaprín, deténgamelo. A ver, le podemos dar una, y me puede, le tomamos, ahí está. Estas son las recetas. Ah, pero aquí está la receta, miren. Me deténgame, pues. ¿Cuánto le costó esto? Eso va a ser cinco, doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta cinco ampolletas. Ya tengo quince días para mi. ¿Quince días de estar trayendo, todos los días lo trae? Todos los días. ¿Cómo se llama su paciente? Michelle Elizabeth. Permítame, ¿me detiene acá? Para que la oiga la gente. Michelle. Michelle Elizabeth. Ya quince días de estar aquí. Hay diez, nos dicen que está mejor. ¿Cuántos años tiene su bebé? Cinco meses. Son bebés. Están entubadas, sí. Cinco meses. ¿Y de por qué la ingresó? ¿Cuál es la enfermedad? Por la tos y fiebre le dio también. ¿Cómo? Tos y fiebre. Tos y fiebre. ¿Sería dengue? Sí. No, ¿verdad? No, el dengue no da. Esta medicina aquí la firmó. Miren, esta receta está con el sello de, para que la veamos. ¿Usted tiene receta que le dieron? Sí, pero voy a la información donde yo la compro y me la quito. Diego, es el médico cirujano Diego, ¿qué dirá? Esaú, Guerra Folgar. ¿Quién es este doctor? ¿Cómo se llama? ¿No le dijeron? No, solo lo sé. Este médico le está dando una receta. Ahí dice, Ministerio de Salud Pública, Hospital Nacional Ximaltenango, 11 de septiembre de 2023. Nombre de la paciente, Michelle Chico. Y aquí está lo que se necesita. ¿Le puedes tomar una foto? ¿Ya le tomaste foto? Quiero ir a buscar a este médico. ¿Significa que esta medicina no hay aquí en este hospital? No, no hay. Yo voy a ir a la farmacia a ver si esto no hay. ¿Usted tiene su receta? No, solo es un recibo que me dan allá en la farmacia porque me la quitan. ¿Vamos a la farmacia? Sí, una pregunta. Ajá. Dice que mi hijo va a ser operado en el marco. No sé si esa operación se paga o no se paga. Es que no tiene que pagar. Ah, ya sé. Este hospital es gratis, por eso es público. Se paga con el dinero de los impuestos de todos los guatemaltecos. Este hospital tiene presupuesto para poder hacer operaciones. ¿O sea que supuestamente se necesitan clavo o algún platino? Eso lo voy a preguntar porque no debería. No debería de uno de pagar en hospital público, pero no sé qué es lo que tiene. La Constitución garantiza que la salud es gratuidad. La Constitución de la República garantiza la gratuidad en la salud y en la educación de todas las familias. Y dinero hay. Por eso vengo yo a ver aquí. A ver, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Juan Carlos Batsín Quinac. ¿Juan Carlos? Batsín Quinac. Mire, ¿cuándo le ingresó? Jueves. Jueves pasado también, como la señora. Sí. ¿Y por qué fue accidente? Accidente. ¿De qué? ¿De moto? De una moto. ¿Y tiene un fracturado, una pierna? Se le quebraron los huesos de aquí de la escena de la huesa y lo van a operar en los marques. A veces les va a hacer una pregunta si esa operación se paga o... No le tendrían que cobrar, porque no tendrían que cobrar. Ahí dice en la Constitución, la salud debe ser gratuita, es un derecho fundamental. Voy a entrar, voy a preguntar. Yo tengo una fleja. Oye, mucho gusto. Yo quisiera saber. Dice que yo llevo casi más de cuatro meses intentando operarme acá. Operarse usted. Operarme acá. Ingresé, o sea, empecé mis citas desde el 8 del 6 del 23 y hasta hoy fecha. Aunque usted venga muriéndose de olor, acá no le hacen absolutamente nada por decir. Lo operamos de una vez. Lo mandan a cita, se supone. ¿Y para cuándo le dieron la cita de la operación? Supuestamente yo tenía cita de operación para el día 23 del mes pasado. ¿Operación de qué es? Una hernia. Entonces, desde el día 23 a mí me habían programado. A ver, le vamos a preguntar a la señorita de una vez. ¿Cuándo le programaron? ¿23 de agosto? Y a un día antes me indican de que se estaba reprogramando. Es que tan cierto es de que solo un quirófano hay y que por eso no quería... ¿Cuánto tiempo tiene que estarlo intentando? Ya llevo más de cuatro meses de estar intentando hacer la operación acá. ¿Cómo se llama usted? Saulo Domingo Gómez. ¿Le preguntamos a la señorita de una vez? Sí, porque ahora me ponen cita para el 4 y me dicen que estarían viendo porque... O sea, que todavía le están dando cita para el 4 de octubre. De octubre. A ver, vamos a preguntar a la señorita. Véngase. Cuando me toque porque creo que me estoy metiendo. ¿Ustedes están haciendo fila? No, no, no. ¿No? Solo para preguntarle por qué no operan a este señor. Ahí está, ya vieron el problema de las citas. Esas son las quejas que tengo. Las quejas que tengo... Ángela Montufa Rangel es que las citas se han convertido aquí en un negocio. Venden las citas o no le dan las citas a la gente que viene como aquí, que está el señor. Hola, mi amor, te está dando mi pierna. Hola. Como viene el señor, Saulo Domingo Gómez, que está haciendo cita para una operación de una hernia desde el 8 de junio. ¿Esto se lo dieron ahorita? Sí, esto me lo dieron. ¿Ahoritita, ahorita en la mañana? No, eso me lo dieron, Cabal, este último, en esta última. ¿Cuándo le dieron esta fecha? Me lo dieron, Cabal, el 22. Miren todas las veces que le han pospuesto su operación. Desde el 8 de junio lo intentó y la cita, la última vez que se la dieron, se la dieron para el 4 de octubre. 8 de junio. Y si fuera una emergencia, se hubiera muerto. Desde el 8 de junio, intentando operarse de una hernia. 4 de octubre está programada la fecha. Entonces, yo no sé qué está pasando porque pues es la primera vez que vengo a esta, pues, emergencia, ¿no? Aquí, atención al paciente. Había querido venir al hospital del Chimaltenango desde enero que fiscalicé y que denuncié esa compra sobrevalorada. Pero ahorita que recibí, empecé a recibir constantemente la misma queja y la misma queja, pues, ya vieron. Dicen que no hay medicina, la gente tiene que traer su medicina. La atención al paciente, pues, está dejando mucho que desear. Dicen que venden citas. Dicen que las donaciones que reciben no las entregan como deberían de ser. Dicen también que no han equipado el hospital. No han comprado equipo. No sé si está en proceso una compra para el boceo, porque no hay boceo. No hay conexiones para que desde la información estén llamando a los médicos que están en las distintas áreas. Y entonces que los médicos tienen que andar en monopatín para salir corriendo de un área a otra porque no hay comunicación telefónica ahí adentro. Este hospital se inauguró y si se inauguró, ¿por qué no se previó tener todos los servicios que necesita un hospital? Por ejemplo, tener medicinas suficientes, porque recurso tiene el Ministerio de Salud. Si el Ministerio tiene suficiente recurso para gastar en arrendamiento de equipo, de máquinas de vapor, si tiene dinero para comprar sillones para masajes, ¿por qué no tienen 300 quetzales para comprarle una medicina para una niña de 6 meses que ya tiene días de estar aquí hospitalizada y la gente sin trabajo en la calle, la gente viendo cómo sobrevive y todavía tiene que tener dinero y venir a suplicar a que los reciban? Porque esto es una romería, es una súplica. Y si no aparece uno eventualmente aquí en un hospital a ver cómo está funcionando, ¿será que el señor ministro va a volver a echarle la culpa a la directora interina que tiene aquí? ¿Por qué dejó el doctor Francisco Coma, el ministro de Salud, al mismo equipo que tenía el doctor Gerardo Gómez que está acusado de despalcar al Estado por andar comprando cosas que no se necesitan o comprarlas sobrevaloradas por 68 millones de quetzales? ¿Por qué deja al mismo encargado de compras? ¿Por qué dejan a la directora interina? ¿Por qué la señora Ángela Montúfar Rangel, que es la encargada del departamento de citas, permite que un paciente que se quiere operar y que necesita operarse de una hernia esté llegando aquí, atención al paciente, desde el 8 de junio de este año y las citas se las están posponiendo y posponiendo? ¿Por qué otros sí son los privilegiados para poder tener citas aquí en el hospital? Le quiero preguntar a la señorita, pero estoy esperando que se desocupen. Ahorita que entremos, vamos a ir directo a la farmacia. En la farmacia están escondiendo todo, están barriendo, están trapeando, siempre que yo llego, se esconden todo. Solo le quiero preguntar a qué. Ahorita están sacando, que me hagan videos, que alguien me haga videos, por favor. No escondan la medicina, señor. Señorita, ¿le puedo hacer una consulta? Miren. Miren, señorita, este paciente, el señor Saulo Domingo Gómez, ha venido aquí para que le programen su cita y tiene cuatro meses de estar viniendo. Vino del 8 de junio, la primera. La última programación que le hacen es el 4 de junio. Luis, ¿el micrófono dónde está? ¿Por qué este señor, aquí en Atención al Paciente, no puede tener una cita? Ya desde junio la está... ¿Cita para qué? Para operarse una hernia. Fíjese que ahorita nosotros tenemos informado que se han estado reagendando citas, pero porque están remodelando el piso de la sala de operaciones. Pero desde junio lo están remodelando. Y eso es lo que se me hace raro. Pero si aquí está, mira, aquí está la agenda. Asistencia médica, recibí en consulta externa e interna. Sí, es que esas citas sí ya son en consulta externa. A la zona del paciente nosotros atendemos cierta cita. Por eso, pero entonces, ¿cuál cita? ¿Dónde tiene que ir él para que le den una cita? Esa es en consulta externa. Pero si aquí está, mire, le están proponiendo hasta el 4. Sí, por eso le digo. Tiene 6, 4, 4 meses. Ay, Dios mío. Y es el médico el que indica. O sea, el médico. ¿Y cuál es el médico que hace estas operaciones? No sé, ¿cómo se llama? Aquí son varios diputadas. Sería de pasar a consulta externa. O sea, que ni siquiera yo puedo saber que soy diputada. Aquí hay muchos doctores. O sea, ¿a quién le tengo que preguntar yo para saber? Bueno, vamos, pues, voy a entrar. Mire, pues, le voy a tomar una foto a esto. Toma, dale una foto y ahorita le voy a preguntar. Sí, porque adentro, ahorita estaban diciendo, venimos dos porque vienen las máximas seguridades para adentro. Ajá, sí, ahorita están ordenando cada vez que yo vengo, viene. Pero de todos modos, ustedes no los pueden engañar. Si yo regreso mañana, va a pasar exactamente lo mismo, aunque escondan allá lo que escondan. Bueno, voy a entrar. ¿Oyeron? Y les aseguro que ahorita que yo estoy aquí, lo van a atender mejor. Aprovechen, aprovechen. Aprovechen. Lo que nos estaba comentando, que no hay rampas. ¿Ve a ese día? Ajá, como está, mucho gusto. Aquí, muchas gracias. Seguro sintiendo la necesidad de la gente, ¿verdad? Mire, si usted se da cuenta, aquí no hay una rampa para discapacitados. Es cierto, miren, no hay rampa para discapacitados. Y yo soy, yo, ajá. A ver, señor ministro, ¿cómo? Señor ministro, ¿cómo hay despacho superior? Vienen niños, ancianos. No hay rampa para personas con discapacidad, para sillas de ruedas. Y sí necesitan eso. Sí, tienen toda la razón. Hay que ampliar ese toldito que dice Municipalidad del Tejaro. Me imagino que la municipalidad fue que la donó. Muchas gracias, alcaldes. Si fue así, ojalá que algún alcalde de aquí de Chimaltenango que quiera hacer una donación. O una empresa. Alguna empresa que me esté viendo, alguien que les cuente que quiera regalar un toldo más grande para que la gente que está aquí suplicando por atención médica pueda por lo menos resguardarse del sol y de la lluvia. Y sí, no hay una rampa. Voy a entrar porque quiero la farmacia. Luis, ¿me ayudas con esto? Me tenía que haber puesto la mascarilla. Vamos a poner la mascarilla. Perdón, eso lo voy a pasar. Yo ya me registré. Me disculpo. Señorita, voy a... Vamos a pasar. Ya nos registramos. Con permiso. Voy a ponerme la mascarilla. ¿Aquí ven? ¿Cómo que pasó? Vamos. ¿Qué pasó? Estaban destruyendo alimentos. Destruyendo alimentos. Sí, aquí siempre pasa. No sé si me escuchan bien. Fíjense que me están diciendo que no hay buena señal allá adentro. De todas formas, yo voy a seguir grabando y eventualmente pues podemos publicar. Pero que probara con la señal de Tigo. Ahora ya tengo las dos. Ya tengo las dos distribuidas. porque me dicen que no hay señal. De todas formas, con señal o sin señal. Yo voy a entrar aquí al hospital porque quiero que me lleven a la farmacia. Primero, para saber por qué la gente allá afuera viene con su bolsita con medicinas. ¿Por qué no? Ah, miren, otra queja que me dicen. Es que no hay muchos perros. Los perritos se meten para recorrer todo el hospital y se acuestan en los... Y entran a todas las áreas. Y entonces hay perritos que son perritos de la calle. No sé si hay alguna asociación que pueda venir a ver el alcalde que nos pueda apoyar con algún albergue porque pues los perritos están aquí como que estuvieran en el patio de su casa y es una pena pues... Pero sí hay muchos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto, diputada. ¿Cómo estás? Soy Evelyn Morataya. Encantada de conocerla. Ay, muchas gracias. Ahí vengo a trabajar. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Usted es el encargado de... Ah, aquí me dicen que no hay voceo. Sí, diputada. Dicen que este es el área de información pero lamentablemente voceo no tenemos. Entonces, y la verdad es que... Un hospital sin voceo. ¿Cómo se llama un médico? O sea, ¿cómo se llama un médico si hay una emergencia? Información que tienen que dar de una extensión a otra. No hay extensiones en las distintas salas. Fíjese que ahorita sí ya nos colocaron extensiones pero no todas están funcionando, ¿verdad? Y usted ya conoce que acá en el hospital pues no hay mucha comunicación porque allá adentro no encontramos mucha señal. Para salir y comunicarnos tenemos que salir a los pasillos o... O sea, vamos a tener el problema de que no va a poder transmitir por la señal. Algo así. Hay que estar pendientes con las dos proveedoras de telefonía para ver cómo hago para transmitir. Sí, fíjese, diputada, porque a veces incluso este teléfono a veces se le va la señal. También va, no sé por qué motivo. Incluso nosotros tenemos que tener siempre salto y salto en nuestros teléfonos... Pero es salto que usted paga. Correcto. Para poder llamar a algún doctor, para llamar a los conserjes, ya sea por oxígeno, por alguna emergencia, ¿verdad? Entonces nosotros toda la vida que tenemos acá tenemos que tener nuestro salto en nuestro teléfono, ¿verdad? O sea, la señorita que está en información tiene que gastarse el saldo de su celular porque no han podido prever que haya las extensiones ni la señal en el hospital como debe ser para estar informando de las situaciones de emergencia que se dan a diario y a cada minuto en el hospital. No hay voceo, entonces. No hay voceo, diputada. ¿Cómo se puede vocear a un médico? Y me dicen también que los médicos andan en monopatines para poder ir más rápido de un área a otra se agarran su monopatín y salen hechos pistola, dirían, en esa capa para poder llegar a tiempo de un área a otro porque el hospital es grande. Sí, la verdad que sí es un problema, diputada, porque fíjense que a veces hay códigos rojos, ¿verdad? Y ahí adentro no encontramos... Explíqueme un código rojo para quienes no trabajamos en hospitales. Sí, sí. Código rojo es cuando una paciente más se da en lo que es el área de maternidad. Alguien está desangrándose, necesitan sangre inmediatamente, entonces ya es de comunicarse, el médico tiene que estar listo, la sangre, todo eso, ¿verdad? Entonces... ¿Y cómo hace un médico para poder...? Ese es el problema, ¿verdad? ¿Sale corriendo? Pues, eso es lo que queda. ¿Y entonces me hablan por celular? Mientras llega, mientras se encuentre señal también, ¿verdad? Y sí que solo Dios nos ayude, ¿verdad? En esta situación, pero sí urge lo que es el voceo, el sistema de voceo, si no surge, diputada. Ajá. Perfecto. Pues ya vieron, no hay sistema de voceo en el hospital, qué bueno, porque vamos a hacer la lista de todo lo que no hay, para que así después el ministro nos diga que no sabía. Aquí le estamos diciendo nosotros, y espero que no tomen represalias con las personas que tengan a bien compartirnos todas las necesidades que vamos encontrando a nuestro paso, porque lo que pasa cada vez que alguien habla, lo despiden, lo intimidan, lo acosan, y entonces en lugar de favorecer el trabajo del hospital, que es a lo que yo vengo, pues termina alguien sin trabajo. Voy a pasar... Mira, ¿dónde está la farmacia? ¿Qué es lo primero que quiero oír? A la farmacia... Mira, pues se puede ir recto, a mano izquierda, de ahí... ¿Allá? Ajá, de ahí a bajar el camino al fondo, al fondo. Ajá. ¿Acá al fondo? Sí, sí, al fondo. Mucho gusto. Yo no tengo buenas... Con permiso, voy a ir a perderme. Bueno, este es el hospital que donó Taiwán. Se construyó gracias a los recursos de Taiwán. Si se van las señales, pido una disculpa, pero acá dicen que no hay. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ando buscando las farmacias para allá al fondo. ¿Farmacias? Ajá. Con permiso. Gracias. Ajá. Silla de ruedas estaban allá. Allá había algunas. Y vamos a ver si cuestan cuatro mil quinientos, porque cada cuatro mil quinientos, dicen que se gasta por cada silla de ruedas. A ver, aquí... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ando buscando la farmacia. Mucho gusto. Saludarte. Mucho gusto. Farmacia interna. Pues mire, no sé cuál es la farmacia que te me sugiere, porque allá afuera hay un montón de pacientes que les dicen que tienen que traer la medicina para sus niños, porque no se las dan aquí. Con mucho gusto. ¿Con quién te doy el gusto, perdón? Bueno, bueno, bueno. Soy su bella. Soy su bella. ¿Está de ahí donde tiene que estar la medicina? No, aquí adentro no tenemos armazos, pero mejor que te expliquen. Ah, gracias, muy amable, gracias. Sí, licenciada. Es que no hay señal. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, estoy llegando a una farmacia, no sé si es esta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perdón, soy la diputada de Beli Moratay. ¿Aquí se hay señal, no? Este, sí. ¿Sí? Mire, vengo a hacer una fiscalización y estaba ahí afuera con los familiares de los pacientes y quisiera saber si aquí es la farmacia donde tengo que preguntar y si no ustedes me indican y me mandan a donde tenga que ir. Vine con un objetivo de la fiscalización, pero bueno, las circunstancias me obligan a querer apoyar a los pacientes que están afuera y dice un papá que tiene que traer todos los días FENALER para su niña de seis meses. Fíjese, licenciada, que hay medicamentos que no los tenemos en la lista básica. ¿FENALER no tienen? No. ¿Y si es algo que se usa, por qué no estará en la línea básica? Fíjese que depende del comité, si me permite, voy a llamar al... Bueno, mientras lo llama, no sé si me puede ayudar. ¿Iztaprín? Igual. Pero aquí dice un papá que tiene que venir por quince días todos los días para traer cinco ampolletas y luego, ¿cuál era el otro? ¿Cuál era el otro medicamento? Solo esos dos medicamentos me dijeron, ¿verdad? Fíjese que la clocerinamina teníamos, pero como son muchos pacientes y entonces se incrementa el consumo, entonces... ¿Cuánto tenían? ¿Cuánto? Enséñenme cuánto tenían, cuánto se terminó, cómo funciona. Gracias. Soy... ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Evelyn Morataya. Mire, vine por una fiscalización y ya me metí a otra. Porque hay personas allá afuera, este medicamento no lo sabemos, el de esta persona que dice que le cuestan veinte mil quetzales para sacar a su paciente este, ¿cómo era el caso? Lo mismo, el nombre de la medicina, pero que sí tenía que pagar la medicina para que pueda sacar a su... Que tenía que pagarle. ¿Pero cuál era? El de María Magdalena, ¿no era? Sí, María Magdalena fue. Sí, de veinte mil quetzales, aquí está. Perdón que ya me... No le contestó su hermana, fue que le dijeron, ¿verdad? Ok. Mire, allá afuera hay papás que tienen aquí a sus niños y por... Este, de seis meses a sus bebés y dicen que los piden que traiga Penaler e Iztaprim. Me está diciendo a su compañera que aquí no lo tienen, ¿me puede enseñar el inventario, cuándo fue la última vez que tuvieron y cómo lo distribuyen para saber por qué no tienen? ¿Ese Instagram, qué presentación es? Pues son cinco ampolletas, tenemos la foto, tenemos la foto de la receta, permítanme, la vamos a sacar. Pásame, es esta, mire. ¿De cuántos miligramos es? Esta, de dos miligramos. De dos. Seis ampollas tiene que traer. ¿Me puede dar el inventario de medicamentos? Sí, fíjese que la que va a pedir a mí, yo tengo un inventario que es... Esto es el inventario de los medicamentos que tienen. Yo voy a comentar, hay medicamentos que el hospital no compra porque no forman parte de la lista básica de medicamentos del hospital. Entonces, en el caso de que a un paciente se le prescriba un medicamento que no forma parte de la lista, pues obviamente el paciente lo pone. También estamos regulados por la lista básica de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud Pública. Aquí no hay, este no hay, no está en la lista básica. Sí, aquí está. Imagínense que hacen una lista básica que no incluye lo que la gente necesita. Entonces, ¿de qué sirve la lista básica? Si es básico, es básico, es porque se está utilizando siempre. Pero recetan lo que no está en la lista básica. Entonces, la lista básica no sirve. Aquí donde le puse el puntito dicen, clofeniramina. ¿Es esto? Es este medicamento. ¿Solución inyectable de 10 miligramos, dice aquí? No. ¿En dónde está el E6? De un ml, 10 miligramos en un ml. Y esta... Esta presentación no la tiene el hospital. Pero entonces, ¿por qué le recetan lo que no tiene el hospital? Habría que hacerle la consulta. ¿Verdad? A ver, ¿y estos sí tienen existencia? ¿Cuánto tienen existencia? De estos tenemos... Permítame, lo voy a notar aquí. Es el listaprín, ¿verdad? Lo están mirando, exacto. Tenemos en existencia... Este es para adulto, porque aquí estamos hablando de un bebé. Esto es en general. En general, ok. Porque luego me van a decir que como era para bebé y otro para adulto, yo médico no soy. Esto está cero. No hay. No hay. ¿Desde cuándo no hay? ¿Desde qué fecha? Ya... Tenemos tres, cuatro meses de no tener el médico. Tres, cuatro meses. Miren qué buena administración. Pero dejen a la doctora Interina, que estaba con el doctor Gerardo Fuentes. Tres meses. Tres, cuatro meses. Ajá. ¿Cuál otro? ¿El Fenaler? El Fenaler. Ese no lo manejamos. No hay. Ese no es... ¿Nunca tiene? No. No, no. Ese no fue uno para que... ¿Y ese, el Fenaler, por qué se puede ser sustituido de los medicamentos básicos que tienen por ninguno? No, no puede ser sustituido. ¿Qué es el Fenaler? Explíqueme qué es el Fenaler. Si el medicamento lo prescribió el médico, es porque la presentación que tenemos aquí en el hospital no existe. O la lista básica, que no lo contemple. O sea, tenemos a un paciente allá, a un señor que tiene una hija que se llama Evelyn Gabriela Santos, ¿lo vieron? Y tiene que gastarse 550 quetzales diarios para poder traerle Fenaler y el hospital. ¿Por qué no gestiona? ¿Por qué no gestionamos nosotros? Vamos a gestionar, vamos a pedir como informe en qué hospital tienen el Fenaler para que se lo puedan dar al señor. Fíjese que la lista básica de medicamentos la evalúa y la crea, digamos, un comité que se llama comité de farmacoterapia. Ellos determinan qué medicamentos van a ser parte de esa lista de cada hospital, ¿verdad? Y eso es la guía del médico, ¿no? ¿Qué manda? Eso es la guía del médico. Entonces, si es la guía del médico y si es un comité de expertos, porque yo no soy experta en medicamentos, pero sí soy experta en fiscalizar, ¿por qué entonces o no se modifica la lista o el médico no sustituye este medicamento por algo que esté en la lista básica? Porque si es lista básica, significa que es el que más, medicamentos que más se utilizan, ¿está bien lo correcto? Exacto. Mire, aquí hay una paciente que requiere, voy a mejor buscar a la paciente para que me digan qué médico es el que le está diciendo por qué necesita 20 mil quetzales para sacar a su hija de aquí. ¿Me puede dar una copia de la lista básica de medicamentos? Sí, usted se puede llevar. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo lo que tiene todo el hospital de Ximaltena. Exacto. Ya no. Existencia. Ajá. ¿Cómo está en porcentaje? El abastecimiento hasta el mes de agosto, 29 de agosto, estamos en 73.41 en abastecimiento. 73.41. Pero imagínese, ¿qué me sirve a mí tener 73% de abastecimiento más un montón de cajas que hay si la gente en la calle no tiene la medicina para sus hijos? O sea, es también contradictorio, pues, porque mucha medicina encaja aquí, pero la gente con una bolsita allá afuera comprando medicamentos. Le agradezco mucho su atención y, perdón, muchísimo gusto. Vamos, pues. Vamos a ir a... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Le saludó a la doctora de liquidanos y la doctora de medicina. Ah, muchísimas. ¿Ustedes? Subdirectora técnica y medicina. Mire, subdirectora, me ayuda. ¿Hay señal aquí? Vine por una cosa y me puse a ver la medicina. Sí. Mire, me dio mucha preocupación que allá afuera hay familiares de pacientes y no sé si me puede ayudar a encontrar el médico que está atendiendo a... al varoncito de la señora María Magdalena Bachchach. ¿De qué especialidad? Eh... Pues es que es un varoncito de 12 días. ¿Debe estar en maternidad? Específicamente. Ah, de 12 días. Ajá, está en... Intensivo de... Ajá, por favor. Mire, y otra cosa. Usted que es la subdirectora. ¿Por qué si están viniendo papás y que están gastando mucho dinero para el Fenaler y el Instaprint, no se puede solucionar de parte del hospital y evitar que la gente que no tiene recursos tenga que estar gastando en estos medicamentos? ¿Cómo me puede... ¿Qué podemos hacer usted y yo, usted desde la autoridad del hospital y yo como diputada para solucionar este problema? Porque la gente está angustiada allá afuera. Un papá de una bebé de seis meses. Entonces, aquí tenemos otro bebé de cinco meses y sus familias tienen que traer la medicina todos los días. Imagínese gastar 550 quetzales diarios, 300 quetzales diarios, 250 quetzales diarios en medicina que el hospital no está dando. Y este caso me lo contó la hermana de María Magdalena Bachchach, que dice que el médico aquí adentro le está cobrando 20 mil quetzales para sacar a su bebé y que también tiene que venir todos los días desde muy lejos a darle lactancia materna. Fíjese que a través de una página del MISAÚ, que es la unidad que se encarga de todo lo que es atención al paciente, ahí la gente puede denunciar, incluso... Es que yo recibí denuncias, mire todas las que traigo. Tengo muchas denuncias y por eso es que estoy aquí. Vea, mire todas las denuncias que traigo. No, las tengo aquí, ¿verdad? Mira, mire su directora, las hice en una, las imprimí. Tengo muchas denuncias y por eso vine. No se las voy a dar porque para que la mareo. Mire todas las denuncias que tengo. Vean, las imprimimos así, mi oficina me las imprimieron así. ¿Son cuántas hojas de denuncias? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete hojas de denuncias. Y lo que pasó ahorita es que me los encontré ahí a la entrada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué el hospital no tiene estos medicamentos y los médicos los están recetando? Fíjense que hay medicamentos, yo no sé si el inventario... Ya me dio el inventario. ...le explicó que ahí depende el monto de las compras y lleva un proceso, en primer lugar. Ustedes tienen el recurso para comprar las medicinas aquí, ¿no? Sí, pero hay procesos para los cuales no hay ofertantes. Entonces, eso lo dejan como desierto que tuvimos. No tengo en la mente cada medicamento, pero sí luego, en algún momento, procesos de eso lo podríamos realizar con usted. Bueno, sí, podemos ir al... Sí me gustaría ir con el jefe de compras porque compraron más monitores de signos fetales y aquí se compraron 35 millones de quetzales, se gastaron en 2022. Oigan bien, 35 millones 376 mil 350 quetzales en la adquisición de monitores. Y todavía se sigue comprando, se acaba de comprar uno por compra directa por 23 mil quetzales. ¿Un monitor más? Entonces, si hay dinero para comprar monitores y ya tenían aquí, ¿cuánto suman? 338 más 16 más 47. Solo que tendríamos que ver si realmente esos monitores se encuentran acá porque, digamos, la organización de los departamentos, hay un jefe en cada departamento. Estoy grabando, le estoy transmitiendo, le ofrezco una disculpa y le pido su autorización. Sí, claro. Ahí ya lo va a tener usted como que soy entrevistadora. No se preocupe. Como que estamos en la televisión. Así es. Fíjese que cada jefe de departamento analiza sus necesidades en base a sus servicios o unidades que tenga. Entonces, cada jefe de departamento hace su solicitud. Sí, pero estas ya se hicieron. Por eso es que está el doctor Gerardo Fuentes acusado. Fíjese que de eso sí yo no le puedo dar información. Pero existe la compra y existió esta adquisición. Entonces, si ya existen esos 35 millones de quetzales gastados en monitores de signos vitales, ¿por qué se sigue comprando? Y no solamente se compró por 23 mil quetzales en compra directa un monitor a la oferta más cara, sino que se siguen arrendando monitores. Aquí hay arrendamiento de cinco monitores. Aquí hay otra vez otro arrendamiento por 51 mil lunas, por 54 mil. ¿Quién me puede apoyar con esta información? Vamos a buscar al jefe de compras y resulta que el jefe de compras... Quiero buscar, ajá, quiero buscar al bebé de esta señora y quiero saber cuál es el médico que dicen que le está cobrando 20 mil quetzales para poder sacarlo. Entonces, mírenla, solo tengo... Ajá, ¿en dónde hay equipo que se compró y no está aquí? Esto no es de Covapor esto. Ah, miren, esta es la empresa que no tiene licencia sanitaria. Vean, Covapor es la que yo acabo de denunciar en el Ministerio Público. Perdón que lo estemos sacando, señor técnico. ¿Esto qué hace? Es como una aspiradora, es como... ¿Qué es esto? Le puedo preguntar, ¿qué es esto? Esto aspira, barre y limpia los pisos. Aspira, barre y limpia los pisos, es ECOVapor. Una de las dos empresas que acabo de poner un denuncia en el Ministerio Público. ¿Tienes? ¿Cuánto costó esta? Muchas gracias, perdón que lo interrumpimos ahí. Miren. Ah, aquí también está. Aquí está. ¿Cuánto? ¿90 mil? ¿90 mil al mes? ¿90 mil por cuántos días? Con máquinas, no decías, no hay que preguntar. ¿Usted sabe cuántos días tienen estas? El jefe de compras. Le vamos a decir, ¿y dónde está Pacto Ambiental? Le decía que también se gastó... ¿Cuánto se gastó en Pacto Ambiental? Deténme. Pacto Ambiental y ECOVapor en Chilinango. Las dos empresas que acabo de denunciar en el Ministerio Público. Les voy a decir cuánto dinero. Es un millón 588 mil quetzales. Aquí están las dos empresas. Voy a denunciar en el Ministerio Público también. Vamos a buscar al jefe de compras, pues. Miren, y... Sí, ajá, también. Pero no quiero entrar al área de bebés porque... Ajá. Vamos a buscar... Vamos a buscar el caso del bebé de la señora que está allá afuera, que es la señora María Magdalena Bachchach. María Magdalena Bachchach, su bebé tiene 12 días y dicen que el médico aquí en el hospital no se... Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Cuánto cuesta? 35.50 la libra de pechuga piolindo. ¿Cuánto cuesta? Eso también nos pasó en el hospital San Juan de Dios, ¿se recuerdan? ¿Me pueden averiguar ustedes usuarios que están ahí con internet en sus casas o que ya fueron al mercado o al súper la bolsa de piolindo? ¿Cuánto cuesta? Porque aquí están comprando la bolsa de pechuga de piolindo porque aquí están comprando la 35.50 cada libra. Entonces, por si me pueden ayudar, voy a salir de acá. Voy a salir de acá. Me agradezco mucho. Si me la puede conseguir, se lo voy a agradecer. Con permiso. Mucho gusto. Hasta luego. ¿A quién le dejo la batita? ¿Acá? ¿Acá afuera? Ahorita buscamos un basurero. ¿Será que podemos ir a un lugar donde tengamos? Para hablar con los dos. Aquí cerca del rentado. ¿Qué? 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 En el supermercado 22 a 25, pero nadie a 35. Aquí la están comprando 35, que chaval, que chula. Mire, doctor, usted es el encargado de... Pediatría. Pediatría, ay, qué bueno. Mire, pues, ayúdenme a ayudar. Claro. A ver, me detienes aquí este polo. Gracias. Estoy transmitiendo en vivo, ¿no lo molesto, doctor? No, doctor, no, licenciado. Perdón. ¿Hacemos de periodista ahí? Claro. Mire, pues, entré por allá por atención al paciente porque de todo ese montón de folders que usted ve ahí son denuncias que me mandan a mi teléfono y a las redes sociales. Entonces, pues, voy acumulándolas y las voy atendiendo. Pero le quiero platicar. Vine a... Empecé por el área de atención al paciente porque en las redes sociales me están diciendo que hay un gran problema con las citas. Que las venden, que no se las dan a la gente. Y de hecho me encontré a un señor que no le han dado cita en cuatro meses. Pero ahí mismo encontré a papás que vienen con la preocupación porque dicen que el hospital les obliga, exige, no sé la palabra correcta a usar, que compren la medicina para sus bebés. Entonces, me encontré con un papá muy angustiado que traía en su bolsita con las ampolletas de FENALER. Ajá. Y dice que unas... se gastó quinientos cincuenta en esta bolsita que traía, pero que todos los días ha venido por un mes su bebé es Evelyn Gabriela Santos. Y se tiene que gastar a diario trescientos que sales en FENALER. ¿Cómo hacemos para...? Es poco creíble el FENALER. Pues allá estaba el señor afuera. Sería de ver las facturas porque... Me enseñó. El medicamento FENALER es un antialérgico que es clorfeniramina. De hecho, sí no existe ahorita en el stock del hospital... No, ya fui. ...por desabastecimiento... Pero este paciente el día de ayer es que lo empezó a usar. Y entonces ayer que no había, se le dio receta al familiar para que lo consiguiera y hasta el día de hoy parece que lo fue a buscar a la farmacia. Pero mire, pues el paciente tiene un mes de estar aquí. Y aquí hay cuatro meses que no tienen la medicina porque ya tengo aquí la... Aquí tengo el inventario de la farmacia, mi doctor. Entonces el papá dice que ha venido todos los días y pues yo quiero creerle al papá también porque pues no creo que tenga necesidad de mentirme. Y aquí está en cero en Stockmill. No ha habido. Por cuatro meses ya acabo de estar en la farmacia. Desde allá vengo, solo me metí un ratito a la cocina. ¿Cuál es el nombre del bebé? El nombre es una bebé, es una niña. Evelyn Gabriela Santos. Evelyn Gabriela Santos. Me pueden averiguar el estatus del paciente y saber qué es lo que está pasando porque Evelyn está presionada. Desarrollado. Sí, mire doctor, lo que necesito y lo que quisiera es ayudarle a estos tres pacientes son el otro que tiene que comprar su medicina y ahí traía y traía la receta firmada por, a ver, pasas la foto, que tiene que gastarse doscientos cincuenta quetzales en comprar seis ampollas todos los días y este es, ay perdón, aquí está, pero no se ve, no se ve el sello del doctor. ¿Quieres ver? No, es un ESAÚ. Es un residente. No, no se llamará ESAÚ, es que no. Clorfeniramina. Ajá. Es el mismo medicamento este, Fenaler. Pero el Istaprin. Es igual, solo que son diferentes nombres. Ah, yo según yo, mire lo que es no saber de medicina, ¿verdad? Pues a los dos les están dejando la, pues entonces ya tenemos dos casos, eso es bien real. Son el mismo medicamento, solo que este dijo que gastó doscientos cincuenta quetzales, este dijo que gastó trescientos quetzales, imagino que la cantidad es la que varía. Y la bebé se llama Michelle Elizabeth. Ajá. Tiene cinco meses, la tienen igual por problemas bronquiales, sería bronconemonía. Y luego quisiera saber la información de el bebé, este es el nombre de la mamá, el bebé, tiene esta mamá, María Magdalena Bachchach, tiene un varón que tiene doce días de estar aquí. Ajá. Y ella va, todos los días tiene que venir desde su comunidad a darle lactancia materna al bebé. Sí, pero dice la hermana, que estaban allá afuera muy preocupadas, que un médico de aquí le está cobrando veinte mil quetzales por darle de alta al bebé. Entonces sería, sería... Sí, estaban llamando, de hecho, pero no le entraba la llamada, pero sí estaba haciendo la llamada. Entonces quisiera saber el estatus de este pacientito, del bebé. No, no tengo el nombre del bebé, solo de la mamá. ¿Es que solo la mamá? Sí, ya ver. Ajá, María Magdalena Bachchach. Ajá. Es una bebé... Es un niño. Es un niño. De doce días. De vida, fue prematuro, que pesó mil quinientos gramos, ¿verdad? Tuvo una enfermedad... Membrana yalina. Estuvo ventilada y hace dos días se le sacó de un ventilador, ya, tiene un proceso infeccioso. De hecho, ayer se le cambió la cobertura de antibióticos. La niña está estable. Es niño, ¿verdad? Sí. Es un bebé. Es un varoncito. Pero está estable, estuvo en ventilación mecánica, fue prematuro, de bajo peso, está bastante bien, está como para no irse durante mucho tiempo todavía aquí. Perfecto. Porque está para ganancia de peso. Entonces es... Poco creíble. Poco creíble que se le esté exigiendo que se vaya para acá porque no habría... Pues no sé por qué me estaba diciendo... Allá afuera me lo dijeron. Por eso es que me lo dijeron. No sé quién quiere lucrar con la señora, pero yo no lo traía. ¿Qué podemos hacer para apoyar? Porque no sé quién quiera lucrar con la señora, pero algo estará pasando de aquí hacia allá afuera. lo ideal es que viniera la señora con nosotros no me quedé con los números de nadie, yo sí les di a ellos entonces la invitamos a ella que venga que se apersone a la subdirección o conmigo y a mí me gustaría que conociera a Sergio Sikinajai el encargado de pediatría así nos mira a todos los médicos que estamos y que identifique a alguien será que la mamá, la hermana que estaba ahí afuera no me podrá escribir si me está viendo en Facebook la hermana de María Magdalena no me pueden escribir por favor, porque le marcaron pero no le entró la llamada y quisiera saber quien es el médico que le dijo que para poder o dar de alta al bebé o para curar al bebé, no me quedó claro le cobraban 20 mil quetzales ahora, como podemos resolver este problema de estos medicamentos doctor, que es el mismo que le está el procedimiento con estos medicamentos este, desde que los niveles de medicamentos están bajos se hacen las solicitudes de compra es que aquí no hay abastecimiento de hace cuatro o cinco meses y el problema es que los proveedores o no tienen para despachar entonces el otro procedimiento que se hace es cuando no hay un medicamento farmacia hace los contactos con otras unidades hospitalarias para ver si nos prestan medicamentos entonces aquí la dirección es la que está fallando porque no está yéndose a otras farmacias para que le presten el medicamento o una compra directa lo hace lo hace el departamento de farmacia pero a veces las otras unidades también tienen el mismo desabastecimiento y en lo que no tenemos el medicamento tratamos de palearlo dándole receta a los familiares ahora habría que investigar el precio de estos medicamentos en las farmacias guiame la foto otra vez las facturas a como las están vendiendo porque estos estos medicamentos no tienen ese precio y es más las dosis pediátricas con una o dos ampollas bastaría para 24 horas pues mire aquí esta receta fue once del nueve ¿qué fecha es hoy? hoy esta va hoy y son seis ampollas entonces habría que ver el precio de las ampollas como se les están dando en las farmacias él traía sus ampollitas ya en la mano y habría que ver la factura como se las vieron el otro señor si traía factura pero no la vi solamente si uno traía una factura y otro traía receta uno traía entonces habría que ver la facturación pero aquí tenemos un problema olvidémonos de la factura allá afuera el problema y olvidémonos de los precios el problema es el desabastecimiento de este hospital ya que estamos con pediatría ya que estamos con la encarga subdirección no sé quién más aquí pediatras solo pediatras es asesora jurídica nos falta ir a compras ¿qué podemos hacer? porque allá afuera si tenemos un problema ¿verdad? porque pues no me lo inventé yo no tengo ganas de venir a fastidiar lo que tengo ganas es de ayudar es de ayudar y que ayudemos y nosotros también queremos ayudar ustedes se quedan aquí entonces el problema el problema de desabastecimiento no es solo con este medicamento son varios medicamentos ¿cuáles otros medicamentos? por ejemplo le voy a poner el ejemplo de uno que ya tenemos ratos el surfactante pulmonar va nosotros tenemos ¿por qué? porque no hay abastecimiento en los mercados nacionales ¿eso cómo se llama? surfactante tuvimos en alguna otra ocasión por ejemplo los angiocats las vías para canalizar a los bebés los números 24 va ¿se termina? ¿hay desabastecimiento? porque no hay proveedor eso es lo que nos informan a nosotros en compra es que esa siempre es la excusa que no hay proveedor entonces pero eso se escapa de nosotros nosotros tenemos la emergencia y lo único que nos queda es decirle a la familia usted puede colaborar con ir a comprarlo y canalizar a su niño inmediatamente los familiares se aprestan y dicen yo voy a traerlo claro pero si la gente no quiere que su hijo se muera imagínese este gran hospital con una construcción enorme y no hay una medicina para un paciente es que es fácil de corroborar porque si se va a compras entonces usted puede corroborar personalmente si efectivamente se hizo ya el proceso administrativo pero si el de compras fue el que gastó 68 millones en sillones para masajes le puede decir mire nosotros le hicimos la licitación del medicamento pero no hay ninguna empresa que nos lo de es fácil de ir si no yo voy para allá ahorita pero quería que me contara del paciente de los 12 días que hacemos para ayudar a esta señora que nadie la va a querer estafar este la María Magdalena Bachchach yo creo que aquí 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 nosotros tenemos una unidad de de atención al paciente perdón si hay una unidad de atención al paciente ajá ay no pero si ahí vengo la queja pues va pero ellos le deberían de dar acompañamiento al paciente ir a la dirección subdirección o a las jefaturas de médicos y decir miren a ella le están cobrando si la queja que traigo de la unidad de atención al paciente ahí está el problema porque si de ahí le están diciendo que necesitan 20 mil quetzales una mamá de la unidad de información al paciente de la unidad de atención al paciente es donde más quejas tengo lo que yo estoy recibiendo de las denuncias son las que le estoy compartiendo venta de citas es que como ustedes de aquí no se están dando cuenta de lo que está pasando allá afuera ¿verdad? ustedes de aquí están aquí pero allá afuera la realidad es otra entonces ese teléfono descompuesto que se da de aquí para allá de hecho de hecho nosotros aquí en recién nacidos si puede ver a la señora que está sentadita ahí ella está esperando información de allá porque aquí se le da información a los papás de los pacientitos de aquí del intensivo de pediatría directamente el médico termina su visita sale con el paciente y le da la información que requiere el paciente en ese momento nosotros no tenemos intermediarios para darle información a nuestros pacientes es el mismo pediatra que lo evaluó por ejemplo en la pediatría donde el programa es que la madre esté a la par del paciente se examina el paciente y le están dando la información aquí en recién nacidos las mamás vienen se esperan aquí terminan la visita salen un tipo de alergia de rash y con la clorfenidamina se previene que le dé ese efecto secundario generalmente la vancomicina la utilizamos de 14 días ¿verdad? y que más o menos eso es lo que tiene el niño de tenerlo no sé ni siquiera si se escribe así entonces por eso es que se le pide al niño las ampollitas o a los papás para que no le dé este efecto secundario al bebé bueno pues lo están comprando y están allá muy preocupados porque la situación económica pues es apremiante entonces vamos a compras doctor le dejo tarea me puede compartir la lista todos sus médicos si lo caras ahorita lo mandamos a pedir si te lo agradezco muchísimo muchas gracias un placer conocerlo ahí estoy gracias ahí vengo a darle lata en unos 15 días doctor para ver como siguen los bebés vamos a compras pues es para allá y allá si habrá señal allá si hay señal ¿cómo? sigue si ah y quisiera ver los que dicen que están cambiando ¿por qué razón están cambiando pisos si acaban de inaugurar el hospital? es licenciada que eso es una situación ajena a la administración del hospital porque digamos nosotros recibimos el hospital y nos tuvimos que trasladar la lavandería pero con el pasar de los días el piso como es pinílico se llama ese piso ¿verdad? que es una como plancha esta no es no no es una plancha que va pegada pero la humedad del suelo lo levantó sí entonces hay áreas que no están habilitadas ahorita hay empresas se comprometió a cambiar no está gastando el hospital en el piso no porque pues no tienen ahí están los perros miren los perros andan los perros de la calle miren están aquí en el hospital perdónenme en este caso hicimos el procedimiento sí miren los perritos porque teníamos están aquí en el hospital están entran los perros entran como están en el patio vamos allá y me platica para que podamos ir a hablar con el de compras el piso me están explicando que están levantando mucho gusto mucho gusto un placer con permiso me están explicando se recuerdan que les mencioné el piso que está levantando el piso bueno pues hay áreas de encamamiento de no hay señal otra vez que están levantando el piso no encontré en Guatecompras ningún gasto por el piso entonces significa que la empresa pues por la humedad que había aquí o que hay lo lo ha repuesto aquí es donde haya señal como están buenas tardes ya donde haya señal y la directora Tatiana no está en el ministerio de salud pues la directora no está vamos a buscar al jefe de compras que nos explique sobre los monitores que otro estaba pendiente medicamento a ver por favor me recuerdo ya cambiaron al jefe de compras desde cuándo hay que grandote aquí aquí se hay señal no miren este hospital tan grande que está a ver pues me siento me siento estos sillones no estaban en la entrada al principio cuando me senté la primera vez que vine quisiera ir a ver los sillones para masajes también en donde quedaron los sillones para masajes fíjense que no no el encargado compras quien es usted ay mire no puede acercarse para que pueda darle un micrófono perdóneme como está Pablo mire soy la diputada de la imorataya le molesta que lo grave estoy transmitiendo en vivo en facebook y vine a fiscalizar perdón no solamente se lo pongo no solamente lo vengo a cuestionar sino que todavía le pongo el micrófono ahí está perdón es para que nos platique y podamos resolver algunos otros problemas la directora no está la encargada de citas quien era finalmente ella no está vengase conmigo no se vaya tan lejos citas ella no estaba ahorita que entré la Tatiana es doctor o es licenciada doctora Tatiana Gómez no está Ángela Montufo Arangel estará en el hospital será que no la podemos llamar para que venga aquí con nosotros la asesora jurídica Carlita ahí anda ¿verdad? sí y ya no es don Luis Estardo Solor Sanobelis ya no es el encargado de compras ¿desde cuándo? 7 de agosto 7 de agosto tomó posición su nombre Pablo Cifuentes Pablo Cifuentes es el encargado de compras ¿verdad? correcto me puedo quitar la mascarilla aquí ¿verdad? se me dio mucho calor perdón mire Pablo ¿por qué se tardaron tanto en cambiar al jefe de compras si es el mismo jefe de compras que hizo estas adjudicaciones millonarias? usted no sabe ¿por qué? yo sé y licenciada que como eso es a nivel ministerial y dirección o sea dejaron desde ajá el ministro dice el ministro coma el doctor Francisco coma siempre dice que todas estas decisiones no tienen que ver él que él no las conoce porque son Carla véngase para acá no se va tan lejos porque son descentralizadas las unidades ejecutoras y entonces esas decisiones no las tomaron ¿por qué se fue para allá? véngase para acá que no nos dejen solos ajá exacto no nos dejen solos ya vamos a terminar la transmisión se lo vamos a ir al piso ya me dijeron que la misma empresa el piso lo están gastando en piso no el piso es la empresa ¿cómo se llama la empresa que construyó el hospital? ¿me pueden ayudar con el dato? sí ay muchas gracias perdón que entonces ustedes mantuvieron acá en el hospital al mismo jefe de compras hasta el 7 de agosto y yo vine a fiscalizar el 19 de enero y las capturas creo que fueron en marzo ¿verdad? las capturas del doctor Gerardo Fuentes y el doctor Gerardo Hernández creo que fueron en aquí si no hay aire ¿cómo está? ¿usted es? Ángela mucho gusto mucho gusto pues si nos puede acompañar un ratito se lo agradeceré mucho a ver compras vamos a terminar rápido ¿cómo se puede hacer para solucionar este problema del medicamento fenalere y istaprin que no hay en la lista básica de medicamentos que me dieron ¿dónde está la lista básica de medicamentos? y se les está recetando a los pacientes me los encontré allá en la entrada del hospital con unas recetas y en la lista básica de medicamentos no hay desde su área ¿qué cree usted que podamos hacer? si no están tiene como cuatro o cinco meses de desabastecimiento y si los médicos les están recetando a los creo que no son cuatro o cinco meses aquí me lo dijeron no sé si podría ir a tomar el dato para darle el dato exacto de cuándo fue la última vez que nos mire yo tengo un mes de siete siete de agosto de tomar posición pues estamos en la reestructuración del departamento de compras la verdad que el tema de compras es un tema delicado ¿verdad? complejo o sea no no es simplemente en un mes quizá poder subir los abastecimientos estamos trabajando en eso puntualmente si usted gusta le puedo ir a averiguar exactamente pues mira aquí vengo yo de la farmacia y en la farmacia me dijeron que de cuatro meses no tenían este medicamento porque no está en la lista básica entonces también me han explicado los médicos que estos medicamentos si no hay un proveedor que tenga el medicamento disponible pero yo creo que el listaprim y el fenaler no es algo tan complicado de conseguir es lo mismo tengo entendido que ingresó una compra a mediados de agosto aquí a la farmacia no hay por eso le digo tendría que ver papeles verdad si usted va a ver papeles pero tal vez le digo todo para que vea todos los papeles que necesite a ver mire pues entonces le están visitando a los papás le están diciendo que vayan ellos a comprar este medicamento que es el mismo penaler es el mismo componente luego tenemos la denuncia que yo hice en enero de 2020 cuando vine acá con los casi 68 millones de compras en productos sobrevalorados y algunos innecesarios se gastaron 35 millones 376 mil quetzales en monitores de signos vitales 338 en monitor fetal 16 es la cantidad y monitores de signos vitales funcionamiento simultáneo de parámetros son 47 aquí están esto fue lo que se compró pero al mismo tiempo desde compras se está comprando de nuevo un monitor que cuesta 23 mil que fue la compra más cara de las ofertas que recibieron el producto que compraron tendrá el noja ahí a la mano si aquí lo tengo ¿cuál será? es aquí está si gusta para que lo copie entonces mi pregunta es ¿por qué están comprando monitores si ya gastaron 35 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango en comprar monitores? y no solamente están comprando sino que también están arrendando en la siguiente página le voy a dar el otro noja hay este costó 23 mil quetzales en las ofertas había uno que costaba 17 mil otro 16 mil otro 7 mil 500 quetzales y compraron el más caro ahí está el suministro el proveedor es suministro de tecnología médica S.A. y al mismo tiempo este hospital está arrendando cinco monitores de signos vitales para adulto por 51 mil quetzales a Oxirrent S.A. y otro arrendamiento de monitores de signos vitales por 54 mil quetzales al proveedor Hormar S.A. aquí tengo los NOX mi duda es ¿por qué están comprando y arrendando más monitores de signos vitales si ya se gastó el anterior jefe de compras que era don Luis Solórzano Luis Estuardo Solórzano Belis 35 millones de quetzales 376 mil 350 quetzales en monitores también le puedo dar una explicación pero usted no es el de compras mejor que me lo dé el de compras no pero él es de compras digamos él es efectivamente pero yo le puedo dar una explicación técnica de lo que puede estar pasando ejemplo tenemos tres intensivos cada intensivo va a tener 15 camas y cada cama va a tener pero mire no tiene sentido porque ¿cuántos intensivos hay? tres intensivos vaya tres intensivos entonces si tenemos 45 camas en intensivos hay 45 monitores pero ¿qué pasa con la demanda licenciada? o sea por ejemplo tenemos 15 neonatos hemos tenido hasta 30 niños en neonatos en intensivos pues estos niños necesitan algunos no todos monitores entonces eso es una explicación técnica yo no estoy defendiendo pero mire yo le doy una explicación no técnica ya se compraron monitores de signos vitales 338 hagamos cuentas en tres intensivos por 45 ¿cuánto es? en los monitores nosotros tenemos en intensivos hay nosotros tenemos 450 camas hay quirófanos hay intensivos hay encamamiento pero aquí si ya tenemos una compra porque se está arrendando es decir ¿cuántos monitores hay en todo el hospital? voy a traer ese dato licenciada porque no se hizo la compra pero no se entregó la totalidad del equipo médico por la atención de esta compra que yo denuncié ok entonces estos no están exactos para que usted mire Calita usted me puede ayudar con la cantidad que usted tenga de monitores y camas y cuál es el déficit perfecto perfecto gracias y luego tenemos es que esa fue la denuncia no saben si se pagó se pagaron los 68 mil pero se quedó el mismo de jefe de compras y se quedó la misma directora interina estaba con el doctor Gerardo Fuentes o sea aquí ¿qué hizo el ministerio de salud? dejó al mismito jefe de compras que hizo esta compra millonaria que yo denuncié que hay dos personas en proceso legal se quedó aquí trabajando tenemos aquí el nuevo saludo que usted esté y ojalá que todo lo haga en orden porque ya ve que después va a la cárcel después viene la diputada a fiscalizar y se quedó la directora interina de este hospital era la misma que sale en mis videos acompañando al doctor Gerardo Fuentes que es la doctora Tatiana Gómez ¿verdad? pero mientras nos traen la documentación aquí tenemos otra compra ¿qué tipo de cías de ruedas compran? porque cada cía de ruedas me aparece aquí que cuesta cuatro mil cuatrocientos cincuenta cada una no sé qué marca es y siempre es a la misma empresa Hormar Sociedad Anónima a la que se le están arrendando los monitores de signos vitales ¿tendrá el nojo ahí? perdone la verdad que quisiera darle la información aquí pero de tanto que hay hubiéramos ido a su oficina mejor sí, sí podemos ver una cía de ruedas tal vez no la pueden traer así no vamos hasta allá abajo donde están porque las vi que estaban en la entrada ¿cuáles son las especificaciones que tienen esas cías de ruedas? porque cuestan casi cinco mil que sales cada una y cías de ruedas pues hay de distintos precios pero ahí no decía la marca en esta información no decía la marca y luego tenemos dos compras más que son lavadoras las lavadoras que se compraron ahorita le doy el noj también porque estoy segura que me lo va a preguntar por favor es ¿se cree que le dicte un montón de números? 18 69 23 03 se compraron por cuatro millones de quetzales cinco lavadoras industriales la fecha de la adjudicación fue el 15 de marzo un evento de licitación exacto se presentaron tres ofertas SIEMA SA decía que las vendía en dos millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos quetzales don Juan Antonio Madrid Cordón las vendía en dos millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos quetzales y Javier Vinicio Lemus Suchini de Medicorp las vendía en cuatro millones de quetzales y compraron las más caras compraron las lavadoras las cinco lavadoras industriales de los cuatro millones de quetzales porque compraron las más caras no sabe bueno en el evento de licitación pues es un proceso diferente a las compras directas verdad o a las bajas cuantías donde hay varias personas que intervienen durante el proceso verdad hay una junta de ya las entregaron a esa lavadora ya llegaron ya en donde están en lavandería podemos ir a lavandería a verlas va vamos esa es la última visita que hacemos ya de lavandería y en las sillas de ruedas también se compraron las más caras muchas veces bueno depende de verdad porque hay empresas que no cumplen con especificaciones técnicas le hablo así en términos generales verdad desconozco usted sabe que exactamente eso me dijeron cuando yo vine a fiscalizar en enero que habían comprado lo más caro porque las especificaciones técnicas las empresas no las cumplían como le digo tendríamos que ver puntualmente verdad o sea le estoy diciendo que en términos generales suele pasar verdad o el o el el proveedor no cumple con especificaciones técnicas o no cumple con los requisitos tendríamos que revisar puntualmente para ello poder darle una información exacta cantidad de equipo adquirido y el real conteo acá son 49 eso es lo que están ahorita ay perdón este me la regala dice son los cuadros de todo lo que se adquirió y de lo que tenemos y de lo que estoy ya incluyendo la compra millonaria esto es todo el equipo que hay aquí en el primer cuadro en la hojita creo que tenemos el equipo comprado aquí solo termino con las sillas de ruedas aquí están los títulos comprado y pagado perfecto lo que le hace falta pues no está aquí y las medicinas las medicinas que hacen falta ah bueno mire a ver las lavadoras dicen que ya están ya están en el área de lavandería ahorita la vamos a ir a ver o sea están comprando siguen comprando más caro porque la libra de pollo piolindo pechuga la están comprando en 35 que sales con 50 centavos cuando en el mercado y la bolsa cuesta menos porque están comprando el pollo más caro y el pollo no tiene especificaciones es piolindo lo que pasa en este caso pues que son son eventos públicos verdad que están para cualquier eso es compra directa correcto para cualquier proveedor a nivel nacional pueda ofertar verdad en este caso solo un oferente tenemos a ese costo verdad y por el monto debemos de sí o sí comprarlo por medio de compra directa el problema está que solo tenemos un oferente o sea que la culpa es que no hay oferentes a ver señores proveedores de pollo no quieren ofertar aquí para que no compren más caro el hospital porque lo que están diciendo es que no hay oferentes o sea es que como le digo el evento es un evento público puede ofertar compra directa es uno no es oferente usted escoge es que solo tenemos o sea solo un oferente nos oferta en el portal de Guatecompras pero es compra directa ajá o sea directa se refiere ajá usted la puede hacer directamente por eso pero no 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 ahí tal vez habría que definir el término por ejemplo una compra directa se refiere a una modalidad de compra de veinticinco mil a noventa mil sí yo sé la cantidad el cual se publica en Guatecompras y nosotros simplemente esperamos las ofertas de los oferentes pero a mí se me hace increíble que no haya más oferentes de pechuga de pollo y sobre todo piolindo pero ustedes entonces ¿por qué no compran mejor a piolindo? porque la ley no nos permite comprar directamente o sea para eso es un pero los de veinticinco mil quetzales lo que tiene que por las cantidades con veinticinco mil quetzales y puede ir usted a comprar piolindo y le va a alcanzar mal le va a rendir mal los veinticinco mil quetzales o sea olvídese de los noventa mil quetzales sí pero dependiendo o sea no con veinticinco mil pero aquí no compró usted noventa mil quetzales o sea pero con esos veinticinco mil no logramos abastecer entonces por ende pero ¿sabe cuánto compró ahorita como tres mil quinientos la factura nos enseñaron la foto si es una compra mayor de veinticinco mil como le digo pero no será mejor que en vez de estar comprando las cosas más caras ya sabemos ya entendí lo de los oferentes pero es que Chichimaltenango ya tiene un antecedente de compra sobrevalorada y no aprendió la lección siguen comprando sobrevalorado o sea el que va a tener problemas es usted pues porque usted es el de compras pero como le digo o sea es un único oferente que tenemos en Guatecompras o sea igual me dijeron la vez pasada que vine es decir cuando yo preguntaba porque habían comprado sillones para masajes tenía las mismas respuestas ah de cuenta que estoy estamos viviendo el mismo momento en distinta la misma situación en distinta fecha yo con mucho gusto le puedo brindar información de la fecha que tomé de exposición acá en adelante pero usted está comprando el pollo de ahí para atrás yo con mucho gusto igual le brindo la información pero no es algo que era no es responsabilidad pero usted es el que el pollo si lo compró usted correcto está comprando pollo caro habría que hacer quizá un sondeo de precios como están en el mercado pero ahorita ahorita me lo están diciendo ahí mismo si sabe usted que yo esta fiscalización de pollo también la hice en San Juan de Dios y estaban comprando treinta y cinco que sale la libra de piolindo y era pierna ni siquiera era pechuga era cuadril y pierna pero bueno vamos a dejar ahí lo de las compras ahorita vamos a ir a la lavandería las sillas de ruedas nada más es la que nos las que queremos ver cuál es la marca que cuesta cuatro mil cuatrocientos cincuenta que sales aquí está me voy a llevar el listado de pediatras a ver señora por favor que me escriba la señora María Magdalena Baxchach alguien que le pueda decir que me vieron allá afuera señora María Magdalena Baxchach ya tengo la lista de todos los médicos de aquí del hospital por favor contácteme quiero apoyarla para su bebé que está bastante delicada y si la tienen si necesita atención médica y creo que todavía no está lista para que la den de alta si va a tener que seguir viniendo pero no queremos que nadie la estafe para eso estoy aquí para apoyar y ya los médicos están al tanto y termino rápido con las citas Ángela mire recibo muchas muchas quejas de de la unidad de atención al paciente entonces tenemos allá a un paciente afuera que me enseñó su su ficha que ha venido a pedir cita desde hace cuatro meses para la operación de una hernia y y solo se lo viven posponiendo y si tiene ahí anotadas las citas tengo las denuncias muchas denuncias ajá que aquí se venden las citas y que solamente reciben citas las personas allegadas a a cierto grupo que maneja la dirección del hospital o que dirige el hospital que se venden las citas o que si alguien por ejemplo allá afuera como acaba de pasar ahorita no no lo operan nunca pero si hay gente que meten sin citas con favoritismo por amistad de la iglesia por conocidos conocidos de sus hijos o hijas no sé estoy trasladando el mensaje tal cual no la estoy usando yo por eso es que vine pues para que le quede claro que yo no vengo a acusar a nadie pero en los departamentos de gastroenterología cardiología nefrología ginecología casi en todos los departamentos el área de atención al paciente es uno de los que más quejas estoy recibiendo por la venta de citas quisiera saber por lo menos en el caso de este paciente que ya lo refirieron de nuevo hasta el 4 de octubre para la operación de su hernia ya ha venido por 4 meses ahí está su fichita le tomamos una foto ¿verdad? que podemos hacer para apoyarla qué bueno que se acerquen porque yo creo que así se aclaran los promueves y las falsas denuncias primero yo no pongo las citas y el departamento no hay que es consulta externa de los médicos pero dicen que usted manda aquí que hay 3 personas que mandan en el hospital y aquí ajá bueno y que hasta formaron recientemente un sindicato para que no las mueva que es la la directora Tatiana Gómez que es Ángela Montujo Arangel que es Cala Xiomara Guzmán y que era el jefe de compra Luis Estuardo Solorza Novelis pero ya vimos que lo cambiaron que aquí hay una cúpula un monopolio de las decisiones que se toman en el hospital y que solo se toman en función de los intereses y que incluso vienen donaciones que nos entregan totalmente a las personas necesitadas esa es la denuncia se la pongo sobre la mesa eso es malintencionada por lo que veo por eso se sabe las citas no las pongo en mi departamento las pongo en consulta externa y si no le podría dar más razón porque ellos son los que manejan todas esas citas más de cirugías son referidas por los médicos ¿quién maneja consulta externa? registro al médico registro al médico alguien que pueda venir de consulta externa para decirnos por qué no le han dado cita a este paciente para operación de su hernia ahora con lo de las donaciones aquí no vienen donaciones yo busco donaciones aquí hay muchas personas necesitadas y como trabajadora social creo que es mi trabajo venida porque hay muchas personas bendito Dios yo guardo un registro no es que me vengan donaciones sin morir cuando yo solicito más que todo me vienen los criterios de oportunidad que yo solicito al juzgado que por ejemplo hay una violación por van manejando con un estado técnico y pagan ahorita no la pagan aquí ellos traen pañales papel y yo lo que hago aquí lo que viene al momento se entrena y yo hago que me pierdan estos vales para que se den cuenta porque no es así si no tuviera ya no había bajo de yo ando viendo como contigo para estar aquí yo se los mando te voy también hace poco nos dio unas toallas senador que creo que también vino a los nativos que no vino a comer y si hiciera un kit tengo hice kit de sandalias toallas jabón patologiénico aguacuras y todos esos yo los mando a pacientes que no traen nada en las toallas que no traen nada que es su familia y pacientes que adentro necesitan solo mi libre no es que vengan nativos yo busco ser nativos y yo busco como ayudar a los pacientes ahora con lo de yo no creo que no soy la doctora yo no soy para eso yo aquí tengo un trabajo que es atender y buscar las soluciones a problemas inteligentes de los pacientes y creo que cuando usted hace algo bien yo creo que por ahí es de la historia pero tengo muchas personas que pueden darles trabajo y que yo creo que se ha realizado bien hasta el momento mira desconocía todo eso si que lo había escuchado si tengo la atención al paciente la oficina de la unidad de atención al paciente que ha cambiado de nombre según un decreto ministerial ahora se llama UISAR es de venir todos los días ahí sale venir todos los días mi personal mi personal viene todos los días recaba la información de cada paciente cómo está su estado de salud les preguntan qué médico qué necesitan a las once y media pues usted yo te dice nunca dejan callar salen ellos a darles información necesaria a sus pacientes muchas veces hay comunidades yo me pongo ahí sé que en el barrio pero hay información que es sobre la cualidad del médico no mi personal entonces lo que hacemos es de que se les dice venga mañana yo voy a lograr que el médico lo tiene y el médico directamente les da la información cuando son pacientes muy delicados con el material por ejemplo de trauma ya les explicaron por qué van a trasladar las operaciones con lo mismo de salud de operaciones hace cuántos meses se están cambiando el piso para operar necesito la información de dos pacientes y me pueden ayudar esta señora que estaba ya muy preocupada por lo que dijo Elvin Elías Castañón Elvin acá no sabe por qué no le dice por qué sí es grave un accidente sí la señora estaba muy preocupada porque le ingresó el jueves y ya le dijeron que mañana el martes pero ya vino en la madrugada el jueves entonces ya le dijeron que mañana a las 2 de la tarde le va a dar pero quisiera saber yo cómo está el paciente y vamos a la lavandería para que podamos avanzar porque de todas formas el licenciado me va a traer la información bajamos por este lado ya por ahí ¿cuál? el voceo el voceo yo lo dije desde que entré ¿cómo va lo del voceo? porque no tienen equipo para voceo es que la directora no está miren la directora miren la directora miren la directora ¿dónde está el director de compras? ¿dónde está el área de compras? es que me faltó el tomógrafo compraron un tomógrafo ¿dónde está mi hotel? compraron un tomógrafo y también tengo denuncias de que mandan a la gente a hacer tomografía de afuera ¿quién me puede informar de eso? licenciado ¿quién me puede informar que compraron un tomógrafo? ¿por acá? acá está compra ajá y que ¿dónde está lo de las cosas? y que mandan a los pacientes a hacer tomografías afuera ¿acá es compras? no el tomógrafo miren compraron un tomógrafo por 6.800.000 quetzales a Diswa y que las fejas que tengo es que de aquí del hospital mandan a la calle a otros laboratorios a practicarse las tomografías de los pacientes eso ya no está sucediendo y si es así hay que averiguar por qué está funcionando porque el tomógrafo sí está funcionando la compra de esta pues todos tomógrafos 6 millones de quetzales aquí está ah pero ahí traemos la orden para que se la puedan hacer afuera ah ¿dónde está la orden? está en la impresión ahí está no yo no la traigo aquí vamos a ver las lavadoras y me enseñan la impresión miren aquí tenemos una orden que me mandaron pero no logro leer ¿qué fecha es? si tiene firma si aquí está esto fue no logro leer es en agosto es que la gente no se anima a denunciar porque después despido pero les quiero contar qué está pasando miren aquí tengo una me mandaron una orden y está tachada porque imagino que la persona que lo está denunciando no quiere que sepa quién es y es que no hay problema es un buen momento es un buen momento para decir a la gente que puede denunciar hay mucha pesada si está haciendo algo indebido que venga el problema es que no estoy denunciando y qué va a resolver porque ese es el problema se va a aclarar en la denuncia y el fe aquí está uno jurídico que puede vamos a vamos a ir y también está diciendo que están controlando personas familiares de los que ya están aquí como una corte de su ti el problema es que la directora no está ¿qué tal cómo está? ¿cómo está? vamos a la de ella pues y ya nos metieron con la comparación de cuentos pueden conseguir una seda de real tras el plan de comprar por favor tras el plan de comprar y los millones para masajes ¿qué le dicen los de? vamos a ir a ver los millones para los ministerios que nos dicen que estamos más fácil bueno yo dejo aquí sobre la mesa si no pues ya sabe yo siempre pongo denuncias correspondientes vamos a necesitar indagar un poquito más en las denuncias que me hicieron llegar porque no muchas ya vieron están comprando siempre sobrevalorando ¿no? ah no yo creo que se se puede por favor estamos en la tabla ¿no? hay estas tabla que compraron cuatro millones de dólares ¿no? ¿verdad? ¿ya las están en cargo? ¿ya salen con las lavadas? porque me están diciendo que están yendo a lavar la ropa hasta el otro y quitarla ¿no? ¿se están haciendo y es el área de lavandería y todos los lavanderías ¿están lavadoras? ¿están lavadoras? costaron cuatro millones de quetzales y fueron las más caras que compraron las ofertas que recibían eran de dos millones ochocientos ochenta y siete mil pero en los hospitales yo comprado costaron cuatro millones son cinco lavadoras ¿y estas las compraron ¿cuándo van a ingresar? ¿cuándo van a ingresar a la ropa? ¿cuándo van a ingresar a la ropa? ¿cuándo van a ingresar a la lavadoras? ¿cuándo van a ingresar a la lavadoras? ¿ahora se usan un trono? ¿cómo? ¿por qué se iba a la batería? ¿cómo? ahorita le vamos a ¿cuándo van a ingresar a la lavadora? ¿cuándo van a ingresar a la lavadora? les contaba, se compraron por cuatro millones de hectáreas y costó ochocientos mil. Son cinco, ¿por qué no? Ah, sí, son cinco lavadores. Estas son las más caras. Y fueron las más caras. ¿Cuántos tejes tienen que tenerlas ya? No, 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 no. No, 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 no. Estaba tu papá, estaba muy preocupada y la mamá de Elvin Vargas Castañón. De aquí ya tenemos la información. Ractura de radios, medios transversales, pacientes, espera de operación y espera de listado de material. Necesario para… Bueno, el hospital no le va a dar al paciente. Si usted se rompe una pierna, tenga por seguro que tiene que tener dinero para llevar a un hospital para que lo opere. Y esas son las injusticias que yo denuncio, porque este hospital sí tiene dinero para comprar las lavadoras más caras. Entonces, cuatro millones de quetzales en lavadoras, cuando tenían una oferta de dos millones aquí, ochocientos ochenta y siete mil. Pero si usted se rompe una pierna, ¿no hay qué es lo que necesitan? Depende del tipo de fractura, porque no es para todas las fracturas. El especialista es el que va a indicar cuál es el material que necesita. Bueno, miren, tienen que traer, aquí no dice, ¿verdad? No, por eso le digo. ¿Los dos tienen que traer, los dos tienen que traer el material? Imagino que es un material diferente para cada paciente. Pero ellos tienen que traer los insumos. Eso lo determina el especialista. Pero ellos tienen que traerlo, pues. Sí, porque ese es material que ya se le coloca. Ya compran sus clavos, dependiendo de los que les son materiales. ¿Qué son los que no compran finalmente, por ejemplo? Clavos, etcétera. Tutores. Placas. Placas también. Que son los que se mandan a comprar, pero que no hay aquí en el hospital. ¿Tutores, clavos, placas? ¿Qué más? Tornillos. Los tornillos también. Los tornillos que el especialista tiene. Es que hace un material específico de traumatología. Sí, de traumatología. Cada paciente, en base al diagnóstico de su lesión, así ellos determinan qué tipo de materiales. Sí, no, yo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué puede haber dinero para comprar algo sobrevalorado, como un sillón para marrajes. Ya me voy a llevar los lluvios también. Ya me voy a llevar los lluvios también. Y no hay, ¿estos pacientes sí tienen la información de que los van a operar? Sí, ellos sí. Y eso sí ya tienen. Ellos ya están en los servicios. Entonces, con ellos solo están esperando que ellos compren su material, entonces ya trabajo social los van a comprar a un costo menos, ¿verdad? Porque es por trabajo social. Hacen todo su proceso y se presentan las constancias. Entonces, el médico ya sabe que va a estar en central equipo ya de la esterilización para el día de la cirugía. Sí, nosotros lo que tenemos nada más son nuestras presas quirúrgicas, que no se está operando porque están arreglando el piso. Eso es lo que nos está trazando ahorita la cirugía. ¿Y cuándo, y cuánto van a terminar de arreglar el piso? Hoy se recibe la primera parte porque se tuvo que dividir en dos. Ahí no se puede entrar a ver. Bien. Vamos a ver, pues. No se puede entrar a ver en la parte que ya ha arreglado. Y la que están levantando. Es que ya hay pacientes, pero con bata y todo sí podemos... Pero, o sea, que están levantando el piso con tú y pacientes. No, no, no. No, permíteme. Es que están haciendo por favor. Si me deja que le explique, con mucho gusto lo voy a explicar. Hagamos de cuenta que todo eso es el quirúrgico que se dividió en dos y todo lo que es maternidad se trasladó. O sea, se unieron los dos servicios, trabajaron la mitad. Esa mitad ya está lista, nos la van a entregar el día de hoy. El día de mañana se organiza para que toda esta parte se pase allá. Pero como solo hay cuatro espacios, cuatro quirófanos, ¿sí? Entonces se tienen que priorizar las emergencias. Ahorita no podemos operar en la capacidad de hacerlo con esos cuatro espacios. Ya. Trabajan la otra parte, no la entregan y ya todo vuelve a la normalidad. ¿Y eso es lo que están haciendo? ¿Y esto es un hospital nuevo? Sí, sí. Solo que así lo recibimos y, digamos, el piso se levantó. Se ha roto, se ha roto el piso por el tipo de material y como aquí se maneja mucha camilla, ¿verdad? Y mucha. No, 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 no se escogió. No es piso, es que eso es un tipo de material de, ay, no sé cómo le llaman ese tipo. Vinílico. Vinílico. Entonces ese vinílico se rompe, ¿verdad? Con facilidad. Y los que hicieron en el hospital no se suponía que tenían que saber qué tipo de piso tenían que tener para no estar en estas cosas, ¿verdad? Como ya ninguna persona del hospital se involucró en eso, o sea, eso es ajeno a todo el personal hospitalario. No, me queda claro, si no solamente. Entonces no se desconocemos. Ninguno, ¿verdad? Porque no hubo quien. Si tienen o no la capacidad para saber. Si tienen o no la capacidad para saber. Que tengan conocimiento del tipo de piso que se necesitan, es que se utilizan. Por eso es que ahorita nuestra presa se ha detenido, ¿verdad? Pero ya se está programando, ya tenemos ahorita. Hay un señor que está pidiendo una, yo sé que usted no tiene nada que ver. Un señor allá afuera está pidiendo una cita desde junio. Para que lo operen de una hernia y solo viene que lo pospongan y lo pospongan y lo pospongan. Y ahora ya se lo pospusieron para el 4 de octubre. Sí. ¿Cómo podemos ayudarle? Sí, que se acuque con nosotros. ¿Con quién es usted? Yo soy la jefa de la consulta. Ay, qué bueno, no sabía que era usted. Ahí tendrían que abocarse con el departamento de cirugía también. No, pero... No está enfermo. Ah, mire pues, pero ya vieron. Pero díganme el nombre del paciente. Mire pues, ahorita le voy a dar el nombre del paciente. Ayudemos a este paciente. Mire pues, es el señor, anoto tantas cosas. Aquí está. Saulo Domingo Gómez ha venido desde junio. 31 años, está programado para el 5 de octubre. Sí, pero se lo han, se lo han, viene desde junio. Pero es por lo mismo, licenciada, que ahorita él ya tenía antes su cita para programar la sala, pero por el piso no podemos meterlo todavía. Entonces ya ahorita... Pero ya tiene cuatro meses el piso, pues. No. Pero él viene desde junio. ¿Sabe qué pasa? Que a veces, recuerda que eso tiene un proceso. Pasan con médico internista y si le detectan algún otro problema, eso atrasa a estos pacientes. Pero él no le da ningún problema, solamente que viene aquí cuando ya le toca la operación y se la vuelven a cambiar. Haga de cuenta que tiene ahí la ficha. Es que le tomamos una foto. Ya tengo el... Viene, él viene y él no le han dicho que tiene, que necesita otros exámenes, sino que lo que ha venido es que ya voy, ya vine a mi operación. Ah. Y le vuelven a cambiar la fecha aquí en consulta externa. Voy a, voy a ir a revisar. Mira, aquí está. Es que, como yo no tengo teléfono en la mano... Usted me detiene como periodista. Ahí habría que hablar también con los cirujanos. Mire, pues, aquí él vino desde el 8 de junio. Esa es medicina general. Va. Medicina general y esta es cirugía. Vaya, mire, que ahí se la volvieron a cambiar. No, aquí empezó él. Empezó, mire, pues, él pasó la medicina general donde ya él empezó a presentar sus problemas. Laboratorios, entonces acá ya lo mandaron con el especialista que es el cirujano. Mire, mire, licenciada, doctora. Sí, soy licenciada. Mire, licenciada, solo una cosa. ¿Por qué le dicen que traiga hisopado y por qué no le hace hisopado el hospital? Sí, sí, aquí sí hace el hisopado. Mire, pues, lo que nosotros le decimos es que el protocolo es, tiene que traer el hisopado. Entonces nosotros lo citamos y nosotros mismos le pedimos al médico que se le haga acá. Entonces ya solo lo acuntamos al expediente. Entonces él hizo su hisopado. Pero les decimos la fecha, ¿verdad? Siempre decimos, porque algunos dicen, fíjense que a mí me queda cerca el centro de salud. ¿Me lo puedo hacer aquí para no llegar al hospital y viajar más? Hágalo en el centro de salud. Por eso es que la palabra es, traiga el hisopado. Pero ya cuando lo traiga ya pasaron días de que se lo hizo. No, 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 porque si es el día de la cirugía, es el día de la cirugía, un día antes se le pide el hisopado. Entonces ahora que ya me explicaron ustedes el caso, podemos programarle que lo operen el 5 de octubre. Es 4 de octubre que se le aparece en el túnel. Pero yo voy, vamos a relojar. ¿Para dónde vamos? ¿Aquí va a venir la cía de ruedas y la cía de ruedas? ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Y ya no la haces? ¿La cía de ruedas? ¿Sí? Ya no la hace. ¿Lea? 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 ¿Puedo llamarla para revisar cómo salieron las operaciones de estos dos? Mándeme los dos casos para que yo revise el expediente. Los niños pueden revisar su material. Ajá, sí, pero cuando me vio a mí ahí regresó. Ajá, o es que ya vino a dejar porque... Ya. ...entando. Entonces somos... ...muchas gracias. ¿Quién les está pagando ahorita? ¿Quién les está pagando? O sea, la empresa Covapor sigue aquí en Chimaltenango. Pacto Ambiental tenía más de un millón quinientos mil, creo. Hasta julio. Y ahí está la empresa Covapor que ya estaba denunciada. Ya vieron. No tiene licencia sanitaria. Y el jefe de compra dice que nadie le está pagando, entonces ¿qué le está pagando? Chimaltenango pasa algo raro. Si nadie le está pagando, ¿por qué autorizan que estén aquí? La directora. Y nadie le está pagando por el químico autorizan que entran. ¿Usted le encarga a la profesora jurídica? Sí, pero fíjense que sinceramente... Pero fíjense que sinceramente... ¿Quién les está pagando por el químico autorizan que estén aquí en la profesora jurídica? Entonces déjeme... Estamos un mes... Este es 8 de septiembre. Es 11 de septiembre. Desde el 7 de agosto se supone que Covapor ya no tiene ninguna publicación. ¿Quién los deja atrás? ¿Usted es la asesora jurídica? Sí, 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 claro. Pero lo que vamos a hacer es... ¿Ustedes están diciendo él? 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 A ver, ¿quién les ha entrado a esta empresa si alguien tiene contrato de hace un mes? ¿Pero a fin está la encargada jurídica del departamento de la juventud? Pero usted, la respuesta no tiene que tener ahorita. ¿Tienen un mes de estar aquí sin contrato? Sí. Mire, sinceramente, engarabamos esta situación. ¿Por qué? Porque yo le dije que no se había pasado. A ver, ¿pero entonces usted no controla su área jurídica? Sí, me intento hacer lo que le va pasando, pero es que yo no puedo estar en toda la empresa. A ver, aquí hay una empresa, el encargado de compra dice que no se le paga a Covapor, que ya está. La encargada de área jurídica. Entonces, pues ya terminó. Estamos en el 11 de septiembre. Covapor sigue entrando al hospital de Chimaltenay. ¿No saben cuánto tenía pacto ambiental, que es la misma empresa básicamente, con dos personas? Y la encargada del departamento jurídico dice que no tiene información, que ya no se le estaba pagando. Entonces, aquí nadie sabe nada de lo que pasa. La directora no está. Un millón quinientos ochenta y ocho mil quetzales le estaban pagando a Julio a pacto ambiental. Este es Covapor, su primer mano. Que son parientes, los socios. Misma representante legal. ¿Ya vieron que Covapor y pacto ambiental entran a los hospitales como quieran? A ver, allá está un montón de familias afuera que no saben nada de sus parientes, que tienen que traer la medicina. Pero una empresa que no tiene licencia sanitaria, entra a los hospitales y hace lo que quieren a los hospitales. Si quieren que lo operen, porque eso no lo tiene el hospital y no se lo van a dar. Si un niño o un bebé de seis meses necesita Fenaler o Iztaprin, ya me explicaron que es el mismo componente. Tienen que ir a comprar la farmacia porque el hospital no lo tiene. Pero miren, sí que tiene el hospital. Vengan a ver. Siete millones de quetzales se gastaron en estos sillones para masajes. Y aquí están guardados, porque dicen que están levantando el piso de otras áreas. Pero, ¿de qué sirve un cañón de estos costó once mil dólares? Once mil dólares. Un poquito menos de noventa mil quetzales. Porque todos costaban de ochenta y cinco a noventa mil quetzales, a ochenta y nueve mil quetzales. Miren el dineral que está tirado aquí. ¿Para qué puede querer un bebé de seis meses un sillón para masajes si lo que su papá necesita es medicina? Y ahí están las empresas Ecovapor, que ya se le terminó su contrato, dicen. Vamos a ver, vamos a buscar en el sistema, Luis Fernando. Si no tienen otra adjudicación, Chimaltenango, Ecovapor. Porque les están pagando, ahí están. Ahí están las máquinas aspirando el piso. Sesenta y ocho millones de quetzales gastaron en compras directas a este hospital. Y aquí están todos los sillones para masajes. Vean a dónde fueron a parar. A dónde van a parar sus impuestos. Solo quería ver las sillas de ruedas, pero si gusta vamos a terminar aquí nuestra transmisión. Yo agradezco que me hayan acompañado. Ha sido un poquito largo porque el Hospital Grande, la directora Tatiana Gómez, no está. Hasta el 7 de agosto todavía tenían al mismo jefe de compras que firmó. Miren, vaya lujo de compras. Aquí está. Hay un nuevo jefe de compras, que todavía no sabe por qué está Ecovapor acá. Se compraron unas sillas de ruedas por casi cinco mil quetzales, cuatro mil quinientos quetzales. Ahorita la vamos a ir a buscar. Por lo menos la cocina, la comida, pues tienen comida los pacientes. Pero me voy con mi corazón partido porque allá afuera las familias pues están esperando saber noticias de sus pacientes. Tengo muchas denuncias de lo que está pasando aquí en el hospital. Quisiera pedirle, señor ministro Coma, yo sé que usted siempre se defiende diciendo que no sabe qué pasa en los hospitales porque culpa a sus directores y culpa a las... Dice usted que las unidades ejecutoras son descentralizadas, pero por favor ya dejen de tomar represalias contra los empleados que denuncian. Aquí no me... no ha sido este el caso, pero hay hospitales en donde toman represalias allá en Santa Bárbara, nuestra querida enfermera Delia, han tomado represalias contra ella. Este en Altaverapaz también, la química bióloga, han tomado represalias contra ella. Yo ya he tratado de intermediar, pero aquí está todo el dinero de sus impuestos. 68 millones de quetzales en compras y estos costaron en dólares 11 mil dólares. Fueron precios de 83, 85, 87, 88, 89 mil quetzales cada sillón para masajes. Y hay que verificar esos medicamentos, ese desabastecimiento de medicinas, porque si tienen dinero para contratar ecovapor, pues debe haber un poquito de dinero para comprar unos clavos, unos tornillos para cuando la gente se fractura sus brazos, sus piernas. Y sobre todo son niños, muchos niños. No quise entrar en ningún área de intensivo porque no me gusta vulnerar los derechos de los pacientes a su privacidad y no es justo, pero ya termino esta transmisión. Se los agradezco muchísimo. Voy a buscar las sillas de ruedas, esas se las enseño en foto. Y muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo un gran abrazo. Es parte de las injusticias que estamos viviendo en nuestro sistema público de salud. Ante un ministro que dice que nunca sabe, pero gana 51 mil quetzales al mes. 51 mil quetzales para decir que no sabe. Así que muchas gracias, juzgue usted. Vean. Gracias. Gracias.